Vale, pues vamos a hablar un poquito de los mods, porque sí que es verdad que aunque la mayoría de personas tenemos bastante, bueno los que llevamos ya un tiempo tenemos bastante conocimiento, aunque sea por trastearlos y por decir, ay a ver este le pruebo, a ver aquel, uy ya han actualizado este, uy le han metido no sé qué, pero bueno, vamos a hacer una pequeña disquisición en el tema mods, ¿vale? Bueno, nosotros utilizamos el Armather Sync, que utilizaréis muchos, otros utilizaréis el Launcher de Steam, yo voy a trabajar un poco en el entorno que trabajamos nosotros y vamos a comentar, digamos, una tipología genérica de mods, ¿vale? Tenemos, por un lado, mods que nos aportan funcionalidades nuevas, estos pueden ser el ACE, el ACRE, el Taskforce y quizás alguno de OD y de este estilo, ¿no? Algunos de sistemas de vuelo y de este tipo de add-ons, ¿no? ¿Qué nos van a meter? Pues no tanto como objetos, aunque algunos los llevan integrados para utilizarse con las funcionalidades, pero más bien lo que nos van a incluir son esas funcionalidades, esas cositas nuevas que se añaden al motor de arma 3 para poder realizar. ¿Qué nos añade el ACE? Un montón de cosas, sistema, porque supongo que la mayoría jugaréis con ACE, sistema médico, sistema de balística, sistema de desviación por viento, morteros, gestión de artillería, una variedad de cosas. ¿Realmente eso se traduce en objetos o en utilizables? No, son funcionalidades. Ese es un mod prácticamente funcional. Aunque sean los que parecen menos influyentes, son los más influyentes. Generalmente en el rendimiento son los que más pesan y aunque todos veneramos al ACE, es uno de los mods que más consume. ¿Por qué? Porque es uno de los mods que más cálculos hace y que más gestión le da a la máquina y a los jugadores. Sin embargo, es prácticamente imprescindible en cualquier clan. Así como otros mods de comunicaciones como el ACRE o el Taskform. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos mods de mapas. Los mapas son muy sencillos. Generalmente tenemos o el mapa suelto, o un conjunto de mapas que nos traen simplemente un escenario diferente donde jugar. Algunos de ellos tienen alguna dependencia de algún... Siempre habréis leído como el cube tiene el cube terrains y el cube core. Están los mapas de Acebreaker que tienen... No se recuerdo si eso lo tenían. Bueno, pero hay gente que hace mods, mapas en este caso, que se hace un mod core y de él dependen sus restos de mods, en este caso mapas. ¿Qué suele traer el core? Edificios y árboles, todo lo que va a decorar el mapa. Estos mapas, o sea, estos addons son los más sencillos. Los mapas nos van a dar escenarios nuevos donde jugar. Un poco de atención debemos prestarle en cuanto a que dependiendo la calidad de las texturas del mapa, por ejemplo, los últimos mapas se están haciendo en 4K, tenemos que tener cuidado cuando hacemos misiones grandes en las que vayamos a estar en muchas partes del mapa, o tengamos que hacer actividades de largo alcance, o estemos generando IA en muchas partes del mapa, porque la renderización del mapa en 4K no es muy óptima por encima de distancias de visión de más de 5.000, 4.000, ¿vale? Porque el arma falla ahí, nos falla un poquito. No está preparado el juego para que jugando a... o sea, teniendo texturas 4K al mapa, le pongamos demasiada distancia de visión. Hay luego mapas más antiguos como ports, todos los del cube y algunos de icebreaker, que bueno, son más amigables a ese tipo de distancias. Otro tipo de mods, bastante interesante. El tema estructuras u objetos, ¿vale? Suelen estar dentro de los mods de mapas, o de los core que hemos estado hablando. ¿Qué nos traen? Pues básicamente atrezo. No nos traen una funcionalidad, no nos traen nada que tampoco realmente vayamos a usar, pero sí nos traen elementos en los que vamos a desplegar la acción, ¿no? Pues edificios, bunkers y este tipo de cosas. Otro tipo de mod que vamos a diferenciar es el de equipamiento. Y si no me equivoco, es ya el último. El equipamiento nos puede traer de todo lo que vayamos a llevar equipado. Tanto uniformes, chalecos, gorros, nocturnas, armas, todo. Incluso accesorios, incluso objetos de inventario que no tengan realmente luego un uso, ¿no? Esos son lo que vienen siendo los mods de equipamiento. Un ejemplo de... Vale, me falta un tipo de mod que se me había olvidado. Ahora lo comentamos. Un ejemplo de mod de equipamiento. No sé si... Bueno, el antiguo Trick, el MLO Link One. También es el tipo de mod que te trae cuatro chalecos, cuatro uniformes de algún tipo concreto, el Klyge 3 o por el estilo. Y te permite hacer algún tipo de loadout un poquito más allá de lo que arma tiene, ¿no? Y me faltaba el típico addon que nos trae. Facciones. Facciones... Normalmente estos addons están vinculados a los de equipamiento. Porque al fin y al cabo las facciones no es más que un tío vestido con un tipo de equipamiento y ordenado en el editor. La ventaja es eso. Que nos lo da en el editor y normalmente en el Zeus también. Para poder spawnearlo o generarlo. El mejor ejemplo de... O los mejores ejemplos de mods de facciones son RHS y Coop. Que además son ejemplos de casi todo lo anterior. Porque como Brain sabréis, tanto RHS como Coop tienen facciones, equipamiento... Algunos de ellos tienen atrezo porque tienen alguna... Tienen algunos de sus... Digamos de los objetos que se pueden utilizar. Se pueden utilizar como atrezo también. Lo tienen disponibles en el editor. Y también tienen funcionalidades. Porque algunos de los vehículos tienen... Tienen funcionalidades. Es un poco un mix. No tienen mapas como tal. Están sacando ahora. Pero bueno. Son otro mod. Me refiero a RHS. Los habituales. Usaf, FRF, Grefg y SAF. ¿Vale? Esos son un poco los tipos de mods. ¿En qué afectan los mods principalmente? Pues he de decir que los mods de equipamiento. Tanto equipamiento, como mapa, como de atrezo. Todos estos mods tienen un impacto mínimo en el rendimiento de la misión. Muchas veces se piensa que los mapas... Ojo. El cargarlos quiero decir. User joined your channel. ¿Perdón? ¿Han dicho algo? Vale. Sigo. El cargarlos quiero decir. Es decir, a ti, porque el arsenal tenga 200 cosas más, no te va a ir peor la misión. Te va a tardar más en cargar la misión y en cargar el arma. Que es otra cosa. Totalmente diferente al rendimiento. ¿Vale? Que eso a veces haya algún malentendido en cuestión de que tengo muchos mods y me va a ir mal. No tiene por qué. Si tú tienes muchos mods de equipamiento, de vehículos o simplemente de mapas que no usas, no quiere decir que te va a ir peor. Simplemente vas a tardar más en lanzar el arma, en hacer dos pantallas de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con cargar. ¿Cuáles son los mods que van a dar pérdida de rendimiento? Bueno, como he comentado antes, los funcionales. Los que tienen funcionalidades. Al fin y al cabo, en el ACE, el mejor ejemplo de todos, más o menos, si tienes la balística activada, cada vez que alguien dispara se está haciendo un cálculo. En el ACRE o en el Task Force, si alguien habla, se está haciendo un cálculo. Entre distancias, alturas, etcétera. Esos son, por lo tanto, los mods que más van a afectar a nuestro rendimiento. Y el mapa que esté cargado. Hay mapas que están más optimizados y menos. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que porque tú tengas cargados 10 mapas y estás usando uno, el resto no afecta al rendimiento, sí a la pantalla de carga. Esto lo quería dejar claro porque hay veces que hay confusión, se habla entre los editores, un poco el rendimiento. El rendimiento siempre es el eterno rival a batir en todas las misiones, especialmente si son un poco grandes. Y eso lo quería dejar claro con respecto a mods. Bueno, yo creo que con mods vamos a acabar por aquí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? De los mods del server site no se va a hablar, ¿no? Sí, ¿qué quieres comentar? No, simplemente que si hay ciertos mods, ¿no? Que en teoría se pueden cargar en el lado del servidor que no son necesarios en el cliente. Sí, sí, explico un poco eso si quieres. Vale. Vale, hay tres tipos de mods. Server site, client site y un tipo de mod que tiene que estar en ambos, ¿vale? Es el mixto. El server, el perdón, el addon client site es un addon que tú te puedes poner como cliente y que no se ejecuta para el resto de personas. Por ejemplo, los addons de sonido son los más habituales. Lo que hace es reemplazar el sonido que tú tienes personalmente. Aquí entramos en cuestiones luego de ambientación, ¿no? Pero en principio, tú ese mod te le puedes poner independientemente de los mods que hay en el servidor. Mientras el servidor se haya dejado abierto con la key. Es decir, si el servidor dice que son justo estos y no ninguno más, no te lo vas a poder poner. Pero si deja abierto a opcionales, te lo puedes agregar o si no está firmado. Este tipo de mods suelen incluirte cosas que solo vas a experimentar tú. Por ejemplo, hace poco revisé uno que hay, que son una serie de libretas in-game, que son las típicas nueve líneas para artillería, para apoyo aéreo, que simplemente lo único que hace es sacarte un overlay, una imagen, donde están escritas las nueve líneas y las puedes rellenar. ¿Esto lo ven el resto de jugadores? No, es para ti. Por eso es un mod que no hace falta que esté cargado en el servidor. Luego tenemos los mods estrictamente de servidor. Igual queremos tener un mod que, por ejemplo, hay pocos que sean estrictamente de servidor. Y son más tipo exile y cosas así. Pero, por ejemplo, supongamos que hay un mod que quiere medir el rendimiento del servidor. Tú realmente ese solo le pones en el servidor. ¿Por qué? Porque solo va a coger datos de esa máquina. No necesita datos de los clientes. Por ejemplo, sería un ejemplo de server-side. El ASRI3, si lo conocéis, de... Inteligencia avanzada. Sí, eso. Es un mejorador de la IA. Tiene tres opciones. Lo puedes tener en todo el mundo. Perdón, dos opciones. En todo el mundo o solo en el servidor. En el servidor tiene unas opciones y para todos tiene las opciones completas. Bueno, pues es una opción que dejan los desarrolladores. Cuando está solo en el servidor, solo puede acceder a la IA, por ejemplo. Cuando está también en los clientes, puede ejercer, puede permitir que la IA tenga su presión. Bueno, son funcionalidades que los propios desarrolladores explican si necesitas que lo tenga el cliente o vale con que lo tenga el servidor. Y luego están los mods mixtos, que son la mayoría. RHS, AC, Task Force, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo entro en RHS y tú no, y hay un vehículo RHS, tú no le vas a ver. Realmente te va a dar un fallo la misión. Pero bueno, supongamos que te deja pasar por las cosas de arma. No vas a ver el vehículo. Porque no tienes el modelo, porque no tienes la textura, no lo vas a ver. Esto pasa también un poco con los client-side. Si yo tengo un mod, como por ejemplo las animaciones para la radio, que mi personaje se lleva la mano al chaleco para hacer una comunicación por radio, tanto con el ACRE como con el Task Force. Si lo tengo yo, y me parece muy chulo, me queda muy bien. Pero cuando yo haga la comunicación, si mis compañeros no tienen ese client-side, no van a ver la animación. Porque no la tienen ellos. Solo la voy a ver yo. Por eso hablo aquí un poco de ambientación. Hay mods como los de sonido, que bueno, se lo puede poner cualquiera. Pero hay veces que hay mods, como por ejemplo en Enhanced Movement, que te permite saltar por encima de muros. Que si lo tiene uno y salta a un muro y el resto no lo tienen, van a ver un monigote haciendo un vuelo muy extraño. No van a ver la animación propiamente dicha, porque es client-side y el resto no lo tienen. Supongo que esto más o menos lo conoceréis todos. Es un poquito cuestión de ver qué ponen los desarrolladores sobre el mod. Espera, voy a quitar aquí, que si estáis hablando no me entero. Sí, ASRI 3. Tienes otras opciones, como Vcom o el Combat FSM. Pero bueno, son todos parecidos. Bueno. ¿Cuál recomiendas en concreto? Lo digo para server-side, ¿eh? No lo quiero poner para los clientes. Para los clientes, pero sí ponerlo en server-side para mejorar un poco la IA y en cuanto la mejora, más o menos. Bueno, recomendación personal. Yo he visto el Vcom y creo que no tiene una versión server-side. De hecho, si no me equivoco, creo que es para todos. Sería cuestión de mirarlo. Pero, en mi opinión y de todo lo que he visto, ASRI mejor que el LAMS que comenta Spy, creo que es el que estoy hablando yo, que se llama Combat.fsm. Lo sustituye. LAMS sustituye el Combat.fsm. Para mi opinión, el ASRI, pero eso es cuestión totalmente de gustos y sobre todo de probar. Lo que pasa es que el ASRI, como ya te digo, si quieres todas las funcionalidades, tienes que tenerlo también en los clientes. No es muy pesado. No mata mucho el rendimiento. No mucho. Un poquito, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más sobre mods o pasamos a lo siguiente? No se podría cargar un mod, por ejemplo, de equipamientos en el server-side para ahorrarte el cargarlo, ¿verdad? No. El equipamiento te pasa lo mismo que, como he mencionado en el RHS. Si yo cargo un mod de equipamiento en el servidor, nadie lo va a tener disponible en su arsenal. Nadie se va a poder vestir con ello. No lo verías. No está en tu ordenador, por así decirlo, el modelo y la textura del chaleco. Con lo cual, es imposible. No me refiero a eso en concreto, sino me refiero a que cuando tú estás en la línea para cargar, en la línea de carga de mods, se sabe que hay una línea que pone mods y otra que pone server-mods. Sí. A esa línea me refiero, a la de server-mods. No, es lo que te digo. Si tú le añades a la línea server-mods, los clientes, cuando se unan, no van a cargar ese mod. No van a tener ese saleco. Lo que pongas en el server no lo va a cargar el cliente. Lo va a cargar solo el server. Con lo cual, no vas a tener ese tipo de equipamiento. No lo vas a ver. De hecho, te va a dar error. Sí, la misión la carga el servidor siempre. Eso lo sabéis. Si en el servidor tienes RHS y la misión tiene cosas de RHS, no te va a dejar entrar. Pero básicamente porque es que si entrases, en el supuesto de que entrases, es que hay veces que, yo que sé, falla el mod, te deja entrar y te faltan cosas. Pasan a veces en las misiones. Te faltan cosas o no se ha configurado bien el server y te faltan, al cliente le faltan algunos mods. Lo que pasa es que no va a haber nada. No va a haber modelos, no va a haber texturas. De hecho, va a haber interacciones raras físicas porque va a haber algo por medio que es un objeto pero que no está definido. No, eso no tiene... Si tú quieres ver algo, cuando hay algo físico que ver, tiene que estar en el cliente y en el servidor. Porque si no, lo verían en pelota, básicamente. Sí, básicamente. Eso es lo que pasaría con el equipamiento. Vale. ¿Hay alguna excepción de funciones que pueden ser server-side y no necesitan cliente? Como, por ejemplo, los advances de rappeling, esas cosas que utilizan funciones del propio arma que no han modificado. Y pueden ser server-side sin cargarlo en cliente. Pero son pocos casos. Efectivamente. Si tu mod solo utiliza cosas que van con el vanilla, en el caso de la hacen rappeling, lo que hace es despegar una cuerda que existe en el vanilla, el modelo de cuerda. Y hacer una serie de cálculos que solo hace el servidor. Y la animación existe también en el vanilla, la que hace la bajada. ¿Qué pasa? Eso te permite que los desarrolladores lo han hecho muy bien por su parte. Porque han compactado todo el código de forma que eso se puede ejecutar simplemente en el servidor. Y el servidor calcula la bajada, la caída y le pone la animación al player. Y lo ve todo el mundo porque todo viene de arma base. Eso es ese tipo de... Como ya te digo, eso es lo mejor. Es consultar en el mod si es cliente, si es servidor. Tampoco hay que hacer una cosa... A veces se tiende a decir... Bueno, intento quitar mods del cliente, los pongo solo en el server y así mejoro el rendimiento. No es verdad. Aunque le quites mods de funcionalidad, lo que estás haciendo es que también lo está cargando el server. Y el rendimiento del server nos afecta a todos. Si el server va más lento, va a tardar más en enviar las respuestas a los clientes. O sea, tampoco hay que... Digamos que lo hablaremos más adelante en la edición de misiones. Porque luego entraremos en un apartado que será optimización de una misión. Pero de primeras, no creo que la optimización venga de los mods. A no ser que haya un mod que esté hecho un desastre por dentro y te esté cascando el server. Que se suele notar. Que suelen ser mods que no tienen... Que los ves en Steam, no tienen pocas estrellas. O lo ha hecho alguien que no sabe. O ha hecho un re-upload de una versión de hace 5 años. Te puede estar matando el rendimiento. Pero no empecemos la optimización por los mods. Porque no suelen ser el origen del problema. ¿Vale? Ya hablaremos más adelante si eso de optimización. Y... Vale, lo dicho. Vamos con la siguiente parte, si os parece. Vale. La siguiente parte con la que vamos a ir es con el editor 3D. Un poquito una explicación generalizada del editor 3D y todas las opciones. Que aún yendo a explicar muchas, no vamos a explicar todas. Uno, porque no me las sé todas. Hay algunas que no he usado. Y explicaré por encima las que son menos útiles. Como cuestión de la publicación de misiones en Steam. O cosas que me parecen menos relevantes. ¿Vale? Si vosotros estáis ahora mismo con el arma de adelante. Yo creo que va a ser más fácil. Así que yo lo que voy a hacer es lanzar con nuestros mods. Si os parece, vosotros podéis lanzar con los vuestros o con el arma de vanilla, como queráis. Entonces, sí que es verdad que nosotros usamos AC y CBA. Con lo cual el editor se modifica un poco. ¿Vale? Eso lo voy a explicar también. Así que no hay problema. Yo voy a lanzar con nuestros mods. No hay problema en que vosotros lancéis con los vuestros. Porque al fin y al cabo el editor es el mismo. ¿Vale? Eso sí. Como son unos cuantos, pues... Como he explicado antes, va a tardar un poquito más en cargar. Por lo general, supongo que los que estáis aquí. Casi todos. Habéis trasteado con el editor. ¿No? Y por eso tenéis un poco más de curiosidad. ¿Vale? Sí. Vale. Os comento. Las primeras sesiones estamos explicando lo básico. Porque nosotros tenemos... Es un señor que hace que juguemos. Que está ahí dentro del arma. Al principio, las sesiones van a ser muy sencillas. Es decir, nosotros hemos orientado el curso a gente que quería aprender a editar y que no sabía nada. O que había trasteado muy poquito. Va a ir encrechendo. Con lo cual, hoy estamos explicando esto. Igual no tiene mucha relevancia. Va a quedar grabado. El próximo día será otra cosa. Lo digo porque igual alguna sesión no os interesa. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, igual otras sí. Al fin y al cabo, siempre aprendemos algo. Aunque llevamos muchos años con el editor. De hecho, seguro que alguno me podéis decir algún botoncito que a mí se me escapa del editor. Que me parecen algunos un poquito enrevesados. Vale. Ya estamos aquí. Nos vamos a ir al tipiquísimo Stratis. Que va a tardar menos en cargar. Como estáis escribiendo en el TC, yo no tengo doble pantalla. Si alguno tiene doble pantalla y me puede comentar lo que se va escribiendo, por si tengo que responder alguna cosilla. Os lo agradecería. Bueno, ahora todo... Todo nada. Comentan que Alt F4 comando estrella. Sí, vale. Entiendo. Ok. Para desarrollar el mapa tal y como queramos y crear misiones tal y como queramos. En principio, como ya he dicho, había un editor 2D que era un zurullo básicamente. Era muy complicado hacer colocaciones de objetos y demás. Y eso ha ido mejorando muchísimo con el 3D. Que al principio tampoco era la leche. Comparado con lo que es ahora. Pero bueno, era una gran mejora. Bueno, el movimiento del 3D. Como veis en el 3D abrimos un mapa. Entre los que tengamos cargados. Yo he abierto Stratis para que vaya rapidito y tal. Es chiquitillo y eso. Y nos movemos con las mismas teclas que nos movemos en el juego. WASD para el movimiento. Q y E. Perdón, Q y Z. Para bajar y subir. Yo lo tengo desconfigurado creo. Pero el Alt. Mantener el Alt cambia la velocidad de movimiento. Y creo que el Shift también. Hay por ahí dos velocidades que se pueden configurar. Para ralentizar y maximizar el movimiento. ¿Vale? Todos los controles del arma. Todos. Son configurables. Incluidos los del editor. Bien. Vamos a empezar un poquito con lo que más nos va a incumbir hoy. Que es la pestaña de escenario. Bueno. Nuevo. Es. Si lo doy a nuevo simplemente me va a salir una sección para escoger el mapa en el que voy a editar. Con una preview del mismo. En este caso no voy a dar a ninguno. Si vuelvo a dar Stratis me vuelvo a cargar a Stratis. Si voy a Tanoa me voy a dar Tanoa. Etcétera. Y me sale el mapa en blanco. Todos estos edificios del mapa. Por cierto si clicas con el derecho puedes hacer una rotación de cámara. Y si clicas bien no te sale eso. ¿Vale? Como veis sale pelado. Todos son edificios del mapa. Que en un principio no puedes tocar. Puedes añadir. Digo en un principio porque luego veremos que si se puede realmente. Vale. Entonces. ¿Cómo generamos nosotros una... Bueno. Obviamente podemos abrir uno de los proyectos que ya tengamos. Podemos guardar y guardar como. Funciona como cualquier tipo de documento o proyecto. Guardar como es para darle un nombre original. Y guardar es para guardar sobre el que estamos trabajando. Aquí. Publicar en Steam Workshop. Vale. No me deja porque no he guardado. Vamos a crear... Vamos a ir creando el... De hecho vamos a... Yo voy a abrir este que tengo. Que lo había preparado para esto. No lo había preparado. Parece que no. Así que vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Ahora os explico que... Vale. Yo lo que voy a hacer ahora es guardar mi proyecto totalmente vacío. Obviamente. Esta opción. También para... Para cuando nos apetece optimizar. En mi opinión es poco recomendable. Lo que hace esta opción. Cuando la clicas. Es que comprime. El archivo SQM. Que luego explicaré que es. Donde está todos los datos de la misión. O todos los datos del editor. Si lo comprimís. Y alguien lo quiere leer. Para arreglarle alguna cosa. Es verdad que es un poco difícil de leer. Ese archivo. Pero bueno. Se pueden hacer algunas cosillas sobre él. Si tienes algún conocimiento. Si lo comprimís. Alguien no lo puede ver. Si ahí tienes que arreglar algo desde él. Nadie lo va a poder ver. No se puede descomprimir. Tienes que volverlo a abrir. En el editor. Quitar el click. Y volver a guardar la misión. ¿Qué pasa? Si a ti te ha dado algún error la misión. Te has cambiado de mods. Estás editando una misión que habías editado hace dos meses. Y has cambiado de mods. Y lo habías comprimido. No vas a poder abrir la misión. La has perdido para siempre. Si lo tienes binarizado. ¿Por qué? Porque lo vas a guardar binarizado. Y luego te va a dar el error de los mods. Y cuando vayas a intentar abrir el archivo. Que binariza. Que es donde se arreglan los problemas de compatibilidad de mods. Para eliminar los mods que ya no tienes. No vas a poder. Porque está binarizado. Puedes perder la misión. Mi recomendación. Es nunca binarizar el archivo. ¿Por qué? Pues bueno. Tan sencillo. Hay gente que dice que es para que no te roben las misiones. Eso es totalmente incierto. Lo único que hace eso es mejorar el rendimiento. Pero la mejora es tan nimia. Que por una cuestión de comodidad. Y de posibles arreglos futuros. En mi opinión. Es mejor no binarizar los archivos. Hay gente que dice. Como comentaba. Que es para que no te roben el archivo. La misión. Eso es mentira. Porque si alguien juega tu misión. Se puede bajar el PBO. Abrirlo. Abrirlo en el editor. Y desbinarizar el archivo. Además de que lo que es la binarización del archivo. Le importa poco. Porque lo puede abrir igualmente en el editor. Aunque esté binarizado. Luego ya cada uno a su elección. Es mi opinión. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Lo digo porque mucha gente tiene ahí temas con el binarizar el archivo y demás. No sé si tenéis alguna me la comentáis. Yo voy a guardar mi misión. Como tutorial lo ha trabajado uno. Aquí en una carpeta cualquiera. Como veis esto es un explorador de archivos. Como tal. No tiene mucho misterio. ¿Vale? Si nos vamos ahora a la carpeta. Luego lo explicaré más en detalle. Dime. Como apunte a lo que acabas de decir. Simplemente que en la pestaña atributos. En general. También está esa opción. Para desbinarizar la misión. En el caso de que haya sido binarizada. Efectivamente. Y no tienes que hacer la copia. Como tú dices. Y volverla a guardar. Simplemente esa misma misión se desbinariza. Por eso que si alguien la coge. Se puede desbinarizar con mucha facilidad. No hay. Digamos que no es una firma. Tuya que puedas. Darle una inmunidad a esa misión. Mejora un poco el rendimiento. No es notable. Sobre todo porque. Por lo general. Cuando haces una misión. En la que te vas a preocupar por el rendimiento. Normalmente la va a jugar mucha gente. Y de por si. No vas a. A meter una cantidad de. De atrezo en el escenario. Que vaya fastidia de ese rendimiento. Que es lo que mejora el binarizar. El digamos comprimir todos esos atributos. Con lo cual. Vuelvo a lo mismo. No es recomendable. En mi opinión. Vale. Aquí me ha creado la carpeta. Que será la carpeta de nuestro proyecto. Con el SQM. Que es el archivo que os comentaba. Vale. Esto de momento no lo vamos a tocar. Vamos a venir luego a. A la cuestión de. De organización del proyecto. Vale. Explicamos ahora un poquito. El resto de opciones que tenemos en escenario. Que son básicamente. En escenario tenemos la gestión del proyecto. La gestión del proyecto. Desde el arma 3. Exportar. Muy sencillo. Nos genera un PBO para un jugador. Para multijugador. Y nos genera también. Nos puede generar también. Dos tipos de ficheros diferentes. Uno es para el Terrain Builder. Una de las. De las herramientas del arma 3. Que nos permite. Si hemos hecho algún tipo de modificación. Nos permite hacer. Sub modificaciones de un mapa. Nada que en lo que nos vayamos a meter ahora. Y exportar SQF. Esto. Es un poco antiguo. Se le puede seguir dando uso. Pero es un poco antiguo. Lo que hace es que genera. Un SQF ejecutable. En el que tú puedes. Decorar todo un mapa. Por ejemplo. Ejecutas al inicio de una misión. El archivo. Y se compone. Por todo el mapa. Todo lo habías preparado. Esto nos puede venir bien. Pues para preparar zonas. Y ejecutar diferentes archivos. Es un poco antiguo. Porque eso ahora se hace con composiciones. Que si es interesante. Más adelante lo veremos. El spawn dinámico de composiciones. Es un poco antiguo. Pero ahí está. Vale. Tenemos la opción de fusionar. Que lo comentaba también. Spike. Que básicamente lo que nos permite es. Seleccionar otra carpeta. O sea. Otra misión. Perdón. Otro proyecto. Del mismo mapa. Ojo. Del mismo mapa. Y nos junta los objetos. En este caso. Hay que tener una cosa en cuenta. Y es que si yo tengo. En mi misión A. Tengo este objeto aquí. Y en mi misión B. No lo tengo. Lo único que va a hacer. Es colocarlo ahí. Y si en mi misión B. Yo tenía algo ahí. Y tengo esto en mi misión A. Lo va a colocar encima. Y lo va a superponer. Lo que va a hacer es. Directamente poner. Un. Un proyecto sobre otro. Vale. Además. Como ha dicho Spike. Lo que hace es quitar dependencias. Porque lo único que hace es. Coge los objetos. Que puede tratar. Si tú tienes objetos. De mods. Antiguos. Que has descartado. Y están en la misión. Pues. No los va a poder coger. No lo va a hacer. Te va a quedar. Como resultado. Una misión. Con todos los objetos. De los mods que si tienes. Y todo junto. Está útil. Para cuando se trabaja en equipo. Y por ejemplo. Vamos a ver el mapa. Trabajáis en equipo. Y alguien dice. Pues yo voy a decorar el aeropuerto. Y otro dice. Que va a decorar el centro de tiro de camino. Que es este de aquí. Lo decoráis los dos. Sobre el mismo mapa. Y luego uno. Fusiona la misión del otro. Y trabajáis en conjunto. Vale. Es la máquina. Tengo una pregunta. Sí. Dime. El fusionar. Sí. También fusiona. El resto de archivos. De la carpeta. No. Solo el SQM. Solo el SQM. Con lo cual. Si tú tienes archivos en la carpeta de misión. Fusiona. O sea. Escoge aquí. Cuando le des a fusionar. Escoge la carpeta que no tiene. ¿Me explico? Sí. O sea. Si tú tienes tu. Tutorial 1. Como tengo yo. Y le he llenado de scripts. Para que funcionen algunas cosas. Y de repente alguien me dice. Oye. He preparado esto. Que está en el campo de tiro de camino. Fusionalo. No te vayas al del campo de tiro de camino. Y la fusiones con la mía. Porque entonces. En la del campo de tiro de camino. Que está vacía de scripts. Va a parecer lo mío. Hazlo al revés. Fusionas la del campo de camino. Se pone en tu misión. Tienes todos los scripts. Y además los SQM combinados. Sencillo. Tampoco lo voy a preguntar. Sí. Una pregunta. Entiendo que al fusionar. Se fusiona el que eliges. Con el tuyo. Con el desde el que estás. Efectivamente. El que eliges. Se vierte en el que tú estás actualmente. Vale. Eso es lo que explicaba. Por eso te digo que si. Siempre escoge el que está vacío. Para vertirlo en el tuyo. Porque si no. Te pierdes los scripts. Que luego los tienes que andar copiando. Y ya. Que no hay ningún problema. Pero bueno. Luego explicamos la estructura de carpetas. Vale. Estadísticas. Simples estadísticas del editor. Cosas que has puesto. Y no tiene más. No es demasiado. Demasiado interesante. Mostrar los complementos necesarios. Estos son las dependencias. Esto está muy interesante. Esto aquí. Te aparecerán las dependencias. De lo que. De lo que vayas. De lo que vayas. De lo que vayas. Estando usando. Por ejemplo. Yo me voy a nuestro RHS. Pongo un vehículo. No sé si tendré que guardar. Pero en estadísticas. Perdón. Estadísticas no. En mostrar los complementos necesarios. Ya me dice. Que tengo que tener. El RHS y el addon de infantería y equipamiento. Y el del BMP. ¿Por qué? Porque el BMP y la infantería que va dentro. Ya soy dependiente de esos dos addons. El addon. No en sí el RHS. Sino te pone dentro el PBO exacto que necesitas. Pero bueno. En general necesitas el RHS. Avanzado. Lo ves como lo que sea el PBO en sí. ¿Vale? Si este PBO no le tienes. Así puedes mirar a veces cuando se te ha corrompido quizás algo en el repositorio o lo que sea. Pues puedes mirar. Que es cuando te da un fallito en alguna misión. Vale. Y bueno. En teoría. Cuando tú quitas los complementos. Obviamente. Pues ya no te aparecen. Si no tengo mi PMP. Ya no es dependiente. Cuidado con el tema de guardar. Porque si yo aquí guardo. La dependencia sí que se queda guardada. Es un poco coñazo. ¿Vale? Si yo guardo. Salvo que hayan hecho algún tipo de corrección. Si tú guardas. Aunque yo ahora quite esto. No sé si dará las estadísticas reales. O las que va a haber después. Pero en teoría. Bueno. Lo quita. Si esto lo haces cargando una misión que ya ha sido guardada. Aunque hayas quitado los objetos. Te puede dar el fallo. Si es una misión que te ha dado alguien como PBO. Te puede dar el fallo igualmente. Y vas a tener que quitarlo a mano del SQM. Lo miraremos. Vale. Abrir carpeta de escenarios. Abrir carpeta de registros. Pues es la de escenarios. Te va a llevar a tu carpeta de. Donde tienes las misiones guardadas. En este caso. Te lleva exactamente a la carpeta. Que yo os estaba mostrando aquí. La carpeta. Y. La otra opción. De registros. Te lleva a esta carpetita de aquí. Que es donde estaban los archivos. Los archivos más importantes de Arma 3. Cuando tienes un servidor. Y no sabes por qué no funcionan las cosas. Que es el RPT. Es el registro de fallos. Aquí tú puedes leer. Los errores de script. Incluso de mods. O mods que no se cargan. Y no sabes por qué. Y lo puedes leer aquí. Es un poco más avanzado. Pero bueno. Está bien que. Que pongan un botón. Que te lleve directamente a la carpeta. Y no tengas que comerte la cabeza. Vale. Y con esto tenemos. Escenario. Finictado. Vale. No sé si preferís. Que siga explicando el editor. O explique primero. La estructura de carpetas del proyecto. Con relación al escenario. Ese no quiere nada. ¿Cómo lo veis? Yo por mí la primera. Lo de la estructura de carpetas. Pero. ¿Cómo ver los demás? Si nadie tiene objeción a ello. ¿Ello parece que no? Pues vamos allá. Vale. Estructura de carpetas. De una misión. En Arma 3. Bueno. No sé si lo sabéis. Obviamente podéis ir desde el botón. Que os acabo de enseñar. Para ir a una misión. Pero si no. Por lo general. Las misiones. Están en. Esta ruta que veis aquí. Siempre es igual. Obviamente con vuestro número de usuario. Vuestro nombre de usuario de Windows. Arma 3. Other profiles. O el perfil. O el perfil principal. El perfil correspondiente. El mío es ese. Si está. En Arma 3. E MP Missions. Ahí están. Si vamos aquí. Vamos un poco para atrás. Tenemos MP Missions. Tenemos Missions. Que sería nuestra carpeta. De misiones de single player. Y tenemos. Composiciones. Que eso ya lo veremos en otro momento. Vale. Entonces. La estructura de. De carpetas es sencilla. En este caso. La que acabo de guardar. Tutorial 1 Stratis. La abrimos. Tenemos el SQM. ¿Qué es el SQM? El SQM es. Digamos. Un archivo. De proyecto. Que recoge todo lo que hayas modificado. O hecho. En el editor 3D. Si yo pongo un vehículo. Si lo quito. Si le pongo ciertos atributos al vehículo. Pongo un módulo. Pongo varias unidades. Las visto de cierta manera. Todo eso. Queda reflejado. En este archivo. Que así. Abierto a primera vista. Pues es un poco. Mordor. Ahora es muy chiquitillo. Pero. A primera vista. Pues bueno. Tú lo haces así. Te pongo ni idea de lo que hay aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si. Yo ahora. Voy introduciendo. Objetos. A medida que lo haga. Esos objetos. Esos vehículos. Esos. 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 Esos elementos. Que introduzco en la misión. Los tengo. Representados. En el SQM. Es por eso que. También a mí. No me gusta desvinalizar el SQM. Perdón. Es por eso que a mí. No me gusta. Vinalizar el SQM. Porque. Se pueden hacer ciertas cosillas. Con el. Como ves. Se han añadido. Datos de los. Datos de los. Mods. Que. Que están involucrados. Las propias dependencias. De los mods. Se han añadido aquí. Las entidades. Sus posiciones. Se podría incluso. Volar desde aquí. Un. Un elemento. Un elemento concreto. Pero bueno. No es algo que vayas a utilizar. Comúnmente. Pero. Como ya he dicho. A mí no me gusta. Binarizarlo. Porque. Se le puede dar. Algún que otro uso avanzado. Vale. Aunque no es un archivo. Que vayas a tocar. En exceso. Vale. Teniendo. Nuestra carpeta. Y teniendo. Nuestra. Nuestra misión. Ahora podemos quitar todo esto. Porque no sirve para nada. Vamos a dejar. Por si tenemos que hacer alguna prueba. El típico jugador. Vale. Vamos a dejar ahí. Ahora mismo solo tendríamos. Esta entidad. Vale. Que más carpetas. Tenemos. En el. En un proyecto. Habitual. La siguiente carpeta que tendríamos. Lo vamos a ir a mirar en otros. Que tengo por aquí. Vale. La siguiente carpeta que tendríamos. Sería el. Perdón. Carpeta. Estaba hablando carpetas. Perdón. Archivos. Archivos que tendríamos. El siguiente. Es súper importante. Es el description. EXT. Como ya he dicho. Si hay alguien. Que editaba en el 2D. Esto lo tendrá. Muy mascado. Porque en el 2D. La única forma. De generar. Los atributos de la misión. Es decir. Si era cooperativa. Si. Bluford. Se pegaba con independiente. Si. Como ponerle el nombre a la misión. Foto a la misión. Como ponerle el respawn. Se hacía desde el description. EXT. Hoy en día. Esas cosas. Que no voy a contar. Porque si veis aquí. Esto es todo relacionado con el respawn. Esto indica el típico respawn que todos. Bueno. Igual no todos. Pero bueno. El típico respawn en una posición. Si existe. Si se tiene o no la posibilidad de respawnear. Desde el menú de escape. El tiempo que se tarda en respawnear. Etcétera. Etcétera. Todo eso. Hoy en día. No nos interesa quizás hacerlo escrito. Yo porque tengo mis plantillas. Porque en atributos. General. Tú puedes ponerle título a la misión. Autor. La ruta a la imagen. Y un texto descriptivo. Puedes poner. Si necesitas algún DLC. Puedes hacer. Si Bluefort es independiente. Si los independientes atacan a Bluefort. Etcétera. Etcétera. No me voy a meter con todas las opciones. Que las vamos a repasar en un momento. Con lo cual. Ahora mismo. Hay ciertas configuraciones. Que se pueden hacer desde el editor 3D. Pero el description. A veces cuando el servidor da problemas. Ha habido muchas veces. Muchas versiones de arma. Que ha actualizado arma. Y de repente. No funcionaba el 3D. Tú ponías algo en el 3D. Y le daba por no poner la foto. O le daba. Pues el description es. La vieja confiable. Vas ahí. Lo pones a capón. Y no falla. Lo coge siempre. ¿Vale? Digamos que es un archivo. Como su nombre indica. De descripción de la misión. De las características de la misión. Y otra cosa súper importante. Que tiene el description. Que eso no se lo quita. El 3D. Son la definición de clases. En este caso por ejemplo. Yo tengo aquí las clases de. Vamos a ponerlo un poquito más colorido. No se puede decir. Tengo aquí las clases de debriefing. ¿Qué son estas clases? Pues que te sale. Cuando acabas una partida. Si tú llamas a esta clase. Que es victoria. Te va a salir este mensaje. Con este subtítulo. Con esta descripción. Si llamas a derrota. Te va a salir esto. Esto se define en el description. Estas clases pueden ser estas. Pueden ser clases de sonidos. Clases de facciones. Muchas cosas que puedes personalizar. Quizás cosas chiquitillas. Que no quisieras meter un mod. ¿Vale? Tampoco nos vamos a meter ahora en exceso. Pero hay cosas sencillas. Como el debriefing. O las clases de sonidos. Por si quieres meter un sonido. Que se define en el description. Y eso. No se lo quita el 3D. Porque no se puede hacer. ¿Vale? Unas cosas un poquito más de programación. Por ejemplo. Aquí. Como veis. Como veis. Perdón. Estoy definiendo. Que la misión es cooperativa. Que el mínimo de jugadores es 1. Y el máximo es 40. Eso me puedo ir aquí. Y tengo la misma opción. En atributos multiplayer. Si no equivoco. Tengo las 3 mismas opciones. Modo de juego. Sería cooperativo. Cooperativo de misión. Mínimo 1. Máximo 40. Lo único que me de salir en el description. Va a ir dentro del SQM. El archivo que hemos visto antes. Aquí aceptar. Guardo. Y eso funciona. Que se pone muy tonto el arma 3. Por alguna actualización. Que les ha pasado más de una vez. Que algunas cosas no funcionan. Lo pones en el description. Y eso es inamovible. ¿Vale? Es un poco ese uso. Y sobre todo. El segundo que he comentado. Es el más habitual. Y el más. Más avanzado. Estos archivos. Les daremos un repaso. Más a conciencia. En. Más adelante. ¿Vale? Y que se puede introducir en cada uno. ¿Vale? El siguiente archivo. Súper importante. Es el init.sqf. El init.sqf. Básicamente. Se ejecuta. En. Todas las máquinas. Al empezar una misión. Cuando le das a aceptar en el lobby. Te lleva al mapa. ¿Verdad? Salvo que hayas puesto un skip map. Pues cuando le das a continuar en el mapa. En multiplayer. Hablo todo el rato de multiplayer. En single player es otro. Es otro orden de ejecución. Pero como yo creo que aquí nadie va. Va a editar para single player. Y si no. Se puede. Lo podéis consultar. Y os lo comento. Pero. Hablo para multiplayer. Se ejecuta cuando le das a continuar. Hay todo el mundo. El servidor ejecuta el init.sqf. Y todos los clientes ejecutan el init.sqf. ¿Vale? Con lo cual. Todo lo que escribas aquí. Lo ejecutan. Todas las máquinas. ¿Qué se ejecuta aquí? Muchas cosas. Puedes ejecutar. Un script de nieve. Puedes ejecutar. Simplemente iniciar unas variables. Que van a llevar a un contador. Muchas cosas. Luego nos metemos más en detalle. Lo importante es saber. Que se ejecuta cuando le das a continuar. Después del mapa. Y. Que lo ejecuta todo el mundo. Siguiente. Súper importante. On player respawn. ¿Qué pasa cuando un jugador hace respawn? Aquí defines. ¿Qué pasa cuando un jugador hace respawn? No nos vamos a meter. Tiene una serie de parámetros. No nos vamos a meter ahora. No por ahora. Pero aquí defines. Todo lo que quieras que se haga. Cuando. Un jugador haga respawn. Va aquí. Y lo ejecuta. Solo el servidor. ¿Vale? Mismo para. On player kill it. Lo mismo. Cuando un jugador es asesinado. Mucho cuidado. Si estáis editando con el AC. Este killer no va a ser verdad. Si estáis editando con el AC. Cuando un jugador es asesinado. Se ejecuta. Esto. En el servidor. ¿Vale? El AC modifica mucho esto. Porque el origen de la muerte. Como está la inconsciencia. Por lo tanto y demás. No siempre es el killer de verdad. Se puede solucionar. Pero bueno. Es otro. Otra piscina. Vale. Luego tenemos. Por orden de importancia. El init server. Se ejecuta. No hay. Una ejecución. Un orden de ejecución. Concreto para el init server. Se ejecuta. Antes del init. Punto cqf. Pero. Estos tres. Init player local. Init player server. Init server. Bohemia no asegura. Bohemia no asegura. De hecho los voy a abrir todos. Ups. Perdón. Mis click. Bohemia no asegura. El orden de ejecución de estos tres. Ellos mismos en la página web. No te lo aseguran. No te saben decir. Y vuelvo a primero. Porque depende de las velocidades. Del cliente. De la conexión. Y de todo. Lo que sí te dicen. Es que estos tres. Se ejecutan siempre antes. De este. En multiplayer. El init server. Se ejecuta solo en servidor. El init player local. Se ejecuta. En el cliente. Cuando entra al servidor. Y el init player server. Se ejecuta en el servidor. Cuando el cliente entra. O sea. Estos dos. Cuando entran. Cuando entra un jugador. Uno en el cliente. Y otro en el servidor. Estos son. Los archivos. Core. De una misión en Arma 3. Pero digo core. Porque. Son los únicos que van así. Y tienen que llamarse. Tal cual. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Clink. Vale. ¿Las plantillas estas? ¿Te las has hecho tú? ¿O las puedes conseguir en algún sitio? Las he hecho yo. Pero vamos. Lo que queráis. Os puede pasar. Esto lo tengo. Es mi plantilla de edición. Bueno. Nuestra plantilla de edición. Sí. Pero vamos. Que esto. Es. Eh. Os puedo. Ahora os doy documentación. De donde podéis encontrar. Eh. Tanto. Que se puede poner en estos sitios. Y si queréis. Os paso de hecho. La plantilla esta. No tengo problema. Eh. Siguiente. Las carpetas. Las carpetas son. Como cualquier proyecto. Ah. Perdón. Si tienes una animación de una IA. Lo puedes poner en el init server. Pues mira. Un ejemplo. La animación de una IA. Es una cosa bastante compleja. Y te lo explico. Porque me viene muy bien. Para explicar este tipo de eventos. Eh. Cuando tú ejecutas una animación. Depende que comando. Es global. Es decir. Si tú utilizas el switch move. Para ponerle una animación. A una IA. Eh. Lo ejecutas. En global. Es decir. Le das la animación. Y todo el mundo lo ve. Si lo pones en el init. Te va a pasar una cosa. Y es que. Entra el primer jugador. Empieza la animación. Entra otro jugador. Se resetea la animación. Entra otro jugador. Se resetea la animación. Porque todos lo llaman. Cada vez que entran. Y si alguien entra. Después de media hora. Y tu animación estaba quedando todo guapa. De. Uy. Llego tarde. Pum. Y te reinicia la animación. ¿Dónde pondrías una animación? Para que funcione correctamente. Una animación que sea. Eh. Que ejecutes. Y que sea global. El init server. De forma que. Una vez inicie el servidor. Pum. Se ejecuta una vez. Y ya pueden entrar los clientes que quieran. Que la animación va a continuar. Por ejemplo. Suponte que tú tienes que hacer. Una. Quieres hacer una intro con cámara. Y quieres. Que al inicio lo vean. Todos los jugadores. Cuando entren. Pero que si entra alguien. Descolgado. Eh. Que no lo vea. ¿Vale? Porque. Porque le fastidias. O lo que sea. O que solo lo vea él. Init player local. Tienes aquí un parámetro que es. Si ha hecho join in progress. Jeep es join in progress. Tú aquí pones. Que si es Jeep. O sea. Si no es Jeep. Si empieza desde el principio. Les pones a todos la animación. Si entra después. No se la pones. Porque igual te fastidia. Igual ya la has spawneado en el fregado. Porque entra después. ¿Vale? Con eso controlas un poco. La ejecución. Sin problema. Vale. Entonces. Estos son. Los eventos principales. ¿Dónde podéis. Revisar todo esto? Muy sencillo. Bohemia. Que es. Majísima. Tiene aquí. La. Category. Scripting command. Pero. Esto no es. Perdón. Eh. Event. Script. No me haces. Si no nos habla de cosas raras. Event script. Esto es muy importante. Pero dadme un segundo. Event script. Vamos a abrirlo. Inicialización. Ordenar las pasos. Los enlaces. Si no pongo nada más. Tampoco me lo va a decir. Vale. Vamos a ordenarlo así. Event script. Aquí tenéis. Todos los scripts. Que se pueden añadir a una misión. Con su nombre explícito. Tiene que ser. Explícito. Exit. Sqf. Ejecutado cuando la misión. Ha finalizado. Es muy raro. Porque normalmente. Si tú ejecutas una. Un final de misión. Ya sabes lo que vas a hacer después. Pero bueno. Puedes ejecutarlo. Suponte que tú tienes algo. Que grabas base de datos. Con un addon o algo. Pues lo puedes lanzar ahí. No hagáis caso a los Sqs. Son antiguos. ¿Vale? Sqs son para otras versiones de arma. Init.sqf. Init. 3dden. Bueno. Eso sí. Vas a hacer más bien un mod. Porque eso cuando lanza la misión. No tiene sentido. No vas a abrir el. Init. Intro. Cuando la intro. Solo si la tienes. Solo la tienes. Solo si la tienes configurada. Init. Jeep. Compatible. Es del arma 2. Init player local. Los que os he enseñado yo. Son los más importantes. Y los que funcionan 100%. Como se especifica. Aquí. Porque por ejemplo. Este además. Este por ejemplo. Es de arma 2. Pero la intro. Es muy relativo. No te asegura. Ningún tipo de ejecución. A veces va por delante. Delante del init.sqf. Otras veces va por detrás. Depende muchísimo. De la velocidad de ejecución. ¿Vale? Hay algunos que son súper obsoletos. No tienen su equivalente en Sqf. ¿Vale? Y otros. Bueno. Los que os he enseñado. Son dos estos. Los Sqs del final. Como ya os digo. No tiene mucho sentido. Los on pause. Es para cuando le hagas el escape. Si queréis llegar a programar. A ese nivel. Pero normalmente. No hacemos nada. Cuando alguien le da el escape. ¿No? En general. No. Tiene mucho sentido. Os dejo. El. Los scripts. Que son aquí. Y el. Inicializatio en orden. Es este. Como veis. En. Single player. Hay un. Tipo de inicialización. Que el init va primero. Y como os he dicho. En multiplayer. Todos estos van primero. Antes que el init.sqf. Pero. Te dice. Que el orden. No está garantizado. ¿Por qué? Pues porque. Me ha sacado. La versión 2.0. Y. Ya puedes hacer. Vamos a hacer el editor. Con sus cosillas. Pero. Todavía no ha solucionado. Este tipo de cosas. Y. No tiene más misterio. Eso es. Todos los datos. Que vamos a dar. De momento. Esto. Esto. Nos da para un día entero. De sesión. También os lo digo. Así que. Esto es la pincelada. Si en algún momento. Si es algo. Que os interesa. Bastante. Le podemos dar más. Cañita. En una sesión entera. Una pregunta. Que esto. Me quedó la duda. ¿Cuánto. Tiene previsto. Durar esto. Más o menos. Y qué día será. Si. Dime. No. Que justo has hablado de ello. Y me acaba de venir la luz. No te preguntaba antes. Perdona. Ah. No. Bueno. Como hemos comentado. No sé si. Bueno. Yo creo que lo hemos comentado en el canal. Esto en principio. No era una idea. Para. La gente del clan. Que quería aprender a editar. Pero hemos dicho. Joder. Vamos a abrirlo para cualquiera. ¿No? Total. Ya que lo vamos a hacer. Seguro que hay gente que le interesa. A mí me habría gustado. Tener algo así. Cuando empezaba. ¿Qué hemos hecho? Hemos decidido ir haciendo. Minisesiones. Como no sabíamos tampoco muy bien. Cómo organizarlo. Hemos decidido hacer. Sesiones de dos horas. Todos los miércoles. Ya tenéis todos el Discord y el test. Podéis venir a las que queráis. Y aún así vamos a subir. Estoy grabando ahora mismo la sesión. La podéis grabar también vosotros. Que hemos dado total libertad. Y lo que vamos a hacer. Es subirlas a YouTube. Y estarán disponibles. Por si alguien se pierde alguna sesión. Lo quiere seguir. Y duración de lo que son las sesiones en sí. Pues no te sabría decir. Porque vamos a cubrir lo que es lo más básico. Para que alguien pueda empezar a editar una misión. Pero si me dices que te interesa esto. Un día le digamos un... Se le pueden dedicar dos horas tranquilamente a esto. Y si luego me decís que... No sé. Hay alguna cosa concreta que comente más adelante. Que os interesa. Le podemos dedicar otra sesión. Y así hasta que os aborráis o nos aborramos nosotros. Un poquito así. Bueno. O sea que estáis invitados a venir todos los miércoles. Que vamos a seguir con ello. Si algún miércoles no lo hacemos. Avisaremos. Pero en principio todos los miércoles a esta hora. Sesiones de... Pues eso. Una hora, dos horas. Iremos planteando las cosas que parecen más interesantes. De 0 a 100. Como hacer una misión. Y ahora son cosas muy básicas. Luego nos podemos meter en fregados como este. Estos son fregados bastante chulos. Sí, que estos son los que me interesan. Sí, yo ya lo sé. Pero como nosotros empezamos de 0. Pues también todo el mundo tiene que saber. Por eso he dicho que igual. Nosotros publicaremos que vamos a hacer ese día. Más o menos. Pero tampoco lo tenemos muy fijado. Con lo cual si alguno dice. O Iván hace una cosa que ya me sé. No vengo. Y si no. Van a estar los vídeos. Vale. Continuando con la organización del proyecto. Las carpetas son como cualquier tipo de proyecto. Puedes poner las que quieras. Las nombras y lo que quieras. Y puedes hacer subcarpetas tanto como quieras. Lo único que tienes que tener en cuenta. Es que cuando tú vayas a hacer la referencia a un archivo. O una carpeta en Arma 3. Normalmente la ruta. Va a ir. Normalmente la ruta es. La carpeta. En este caso. No sé ni el que tengo. Perdón. Scripts. No sé si habrá algo. Sí. Vale. Tengo aquí scripts. Seguido de una barra. Y la siguiente carpeta si lo hubiese. O sea. Yo aquí carpeta. Igual aprendo a escribir. Carpeta 1. Carpeta 2. Y script. Punto se puede. Vale. Esto es así de sencillo. Y esto hace referencia a ese script. Luego ya le llamas. O haces lo que quieras con él. No. No hay nada que poner nada delante de script. Esta es la ruta. De hecho. La ruta que os acabo de enseñar. Si yo tengo ahora a Cresetup. Sí que es verdad que tienes que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Es case sensitive. Tú te pones aquí scripts. A Cresetup. Que de hecho si te lo quieres hacer más fácil es. Pimba y pimba. Vale. Y esta es la carpeta. Siempre esto parte de que es la raíz de arma 3. Con lo cual. Nunca hay que poner nada delante. La raíz. La carpeta. Y el archivo en concreto. Una subcarpeta si lo hubiese. Y el archivo en concreto. Y nada más. Esto. Esto es como se nombra el archivo. Si me estás preguntando a la hora de ejecutar. Es otra cosa. Si yo quiero ejecutar el archivo. Hay que ejecutarlo con un comando. Pero eso es ya scripting. Y nos meteremos si acaso en otro momento. Quiero decir. Para hacer referencia al archivo. Para movernos un poco. Porque por ejemplo. En imágenes. Yo esta imagen por ejemplo. La puedo usar directamente. En arma 3. Nos vamos a quedar con esta. Con el banner.jpg. Lo vamos a demostrar en un momento. Vamos a usar el logo. Porque el JPG también lo coge. Sí. Yo creo que sí. Nos vamos a la matriz. Cogemos las pantallas. Estas tomolonas que tiene el Apex. Estas tomas guapas. Que están por aquí. Y como sabéis. Esto tiene su textura. Y se lo puedes poner. Quizá en JPG te lo carga. Después. ¿Verdad? Después. Y en PA te lo carga en 3. En banner.jpg.nodfond. Encima no me lo coge. Vale. Claro. Soy tú y yo también. Un cabezón de la leche. Esta imagen. De esta ruta. Es de una cosa. Que no está en mi misión. Os lo estaba enseñando. Perdón. Que no me he dado cuenta yo. Desde la plantilla de edición. ¿Verdad? Con lo cual. Yo tengo que cogerme esta carpeta. Y llevármela a mi tutorial de Stratis. ¿Vale? Yo soy también yo un cabezón. Tengo aquí mis imágenes. Y tengo el banner JPG. Lo que dice Flame. Aprovechamos y metemos la cuña. Está muy bien. Es que. Cuando tú. Pones un JPG aquí. ¿Vale? Voy a cancelarlo primero. Para que me vuelva a darle. Si en caso hubiera algún problema. Cuando metes el JPG. Tú no lo ves en el editor. Pero. Si yo lanzo. Si lo veo. Si quieres. Que se vea. En el preview. En el editor. Y que no tengas que hacer zoom. Ahora vais a ver a qué me refiero. In game. Normalmente la pantalla va a salir en negro. Salvo que yo esté muy cerca ya. No sé. Espera. Vamos a ver cómo lo he puesto. Porque igual le he puesto demasiado cerca. Va a salir. Me va a dejar con el culo. Pero imagino que no. Tarda mucho en cargar. Por lo que os comentaba antes. Vale. Aunque habéis visto que he puesto una imagen. No me carga. Pero si hago zoom. Me la carga. Arroraco de arma 3. Por lo mismo. Pero no os preocupéis. Porque ya tenemos un campo de entrenamiento. De esta última actualización. La cuestión es. Si pones un JPG. Pasa esto. Si pones un PA. Si lo conviertes a PA. Ya no te pasa. Te carga directamente en el editor. Vamos a hacer. La. La muestra. Vale. Para que veáis a lo que me refiero. Sin tener que. Entrar. Vamos a mirar cuál es el. El nombre. Y lo miramos. Repaso. Miro que habéis estáis comentando. Ciertamente. Lo que dice Spike. Con el. Con el rendimiento. Es. Bueno. 50-50. Porque. Si claro que el PA. Es mejor de rendimiento. Pero también es de peor calidad. Con lo cual es un. Las gallinas quedan por las que salen. Es como. Si me dices que. Que una textura en 2K. Es de mejor rendimiento que una 4K. Claro. Pero porque también tiene peor calidad. Es un poco. Claro. Si es un PA. Sale directamente. Lo analiza. Y lo pone. Obviamente. No estropea. Es cuadrado. Y este. Pues bueno. Hace fit a la imagen. Como puede. Vale. Esa es una cuestión. Las carpetas. Vale. Pues ya tendríamos explicado. Como es un proyecto de arma 3. Tengo mi SQM. ¿No? Mi punto SQM. Que es mi misión. Que me lo va a generar el editor. Tengo. Carpetas a porrón. A lo que yo quiera. Aquí tendría mis scripts. De hecho. Esto lo vamos a ahorrar. Para que no nos dé por saco. Vamos a ir al template. Tengo mis imágenes. Mis scripts. Una carpeta de sounds. Pueden estar en castellano. Me perdonen. Yo es que tengo la manía. De lo que queráis. Incluso podéis tener carpetas. Para los diferentes scripts. O ordenarla. Que es lo lógico. ¿No? Yo que sé. Pues loadout. Si tienes un loadout. Que le cargas a una cierta unidad. En ese cierto momento. Y tienes varios loadouts ahí. Otra. Yo que sé. Efectos de clima. Y tienes ahí dentro. Scripts de efectos de clima. Pues bueno. Pues los tienes ahí. Organización. Podéis meter lo que queráis. Se pueden meter imágenes. Se pueden meter audios. Y se pueden meter vídeos. Sí. Se puede meter todo en una emisión de la matriz. Todo en formato multimedia. Audios y vídeos. En dos formatos concretos. Que lo miraremos más adelante. Si hay interés. Que yo creo que si lo hay. Puede ser una cosa interesante. Pues ahora vamos con el editor. Lo que es en sí. Que yo creo que no tardaré mucho. Y en fin. Le quitamos por ahí. ¿Vale? El editor en sí como interfaz. ¿Vale? Ese tenemos nuestro proyecto. Y ahora pues hay que rellenar nuestro Mission SQM con cositas. ¿Vale? Tenemos nuestro editar. La mayoría de lo que voy a explicar aquí. ¿Vale? Es lo que hay. Todo lo que hay aquí. Está a veces resumido en herramienta rápida. Aquí. Y por supuesto. Muchas de estas tienen. Sus case. Sus hot case. ¿Vale? O sea. Podéis hacer vuestros. De hecho. Creo que alguna incluso. Se puede configurar. Pues del estilo. Que si yo estoy. La M le doy al mapa. Y control T. Cambio entre. Las diferentes texturas de mapa. ¿Vale? Pues. No tengo por qué darle. Pero. Sin embargo. Está por ahí. El botón. ¿Vale? Es que lo sepáis. Pero vamos. Ahí sort case. Vale. Editar. Deshacer y rehacer. El control Z de toda la vida. He puesto la pantalla. Y vuelve. Perdón. Lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo con el shortcut. Doy para atrás. La pantalla que borra vuelve. Voy a hacer. Lo típico. Seleccionar todo de pantalla. No suele ser muy útil. Yo no le doy mucho uso. Pero bueno. Puede ser cuando estás haciendo. Quizás alguna estructura compleja. Un búnker estilo. Si yo hago así. Y hago seleccionar todo en pantalla. Como veis es control A. Hago control A. Selecciona todo. Y si yo no tengo a mi unidad en pantalla. Control A. No me la selecciona. Bueno. No es algo que se use todos los días. Pero. Si estáis editando. Quizás algún búnker. Alguna cosa compleja. Puede venir bien. Vale. Los widgets de transformación. Los vamos a explicar desde aquí. ¿Vale? Que son todos estos. Si. Vamos a ir con ellos. De hecho. Que son una de las cosas más chulas. Mejor ejemplo para un widget de transformación. Un suelo. De estos de hormigón. Que hay por aquí. Estos que son majísimos. Aquí. Vale. Estos son del contact. Pero bueno. Os puede valer cualquier cosa. Vale. ¿Cómo colocamos un objeto? Clicamos aquí. Y clicamos aquí. Sencillo. ¿Cómo lo borramos? De suprimir. Vale. El objeto lo podemos mover. Libremente. ¿No? Tenemos. Unas opciones básicas. Que ya vienen con el shortcake. Que es. Que si mantenemos pulsado el alt. Le damos elevación. Si mantenemos pulsado el shift. Lo movemos. Y. Si mantenemos pulsado el control. Podemos hacer multiselecciones. Eso. Sencillo. Como muchos editores. Como muchos. Programas de edición 3D. Y de cosas así. Vale. Eso. Es habitual. Bien. Vamos a empezar con los widgets. Sin widget. Pues bueno. Movimiento libre. Y lo básico que os he explicado. Vale. Widget de traslado. Uno de los más efectivos. Cuando queremos hacer estructuras. Pues. Cuadradas. Esto. Vamos a dejarlo así. Vale. Cuadradas. O que. Muy simétricas. ¿No? Queremos que. Tenemos. Queremos tener una precisión milimétrica. ¿Qué podemos hacer? Pues. Lo que nos hace. Nos permite mover simplemente en una dirección. Si yo arrastro de la línea verde. Alineo. Y de la línea roja. Alineo en esa dirección. De la línea azul subo. En este caso no me interesa. Y lo uso así. Súper sencillo. Widget de rotación. Lo mismo. Pero. Con angulación. Y aquí. Un megatrick. Si yo ahora muevo esto. Me la línea al suelo. Cuando quiera hacer. Cosas que tengan que ver. Modificar. El vector dirección. O la angulación. De un objeto. Tengo que quitar. El. Pegar la superficie. Y cambiar el modo vertical. Porque. Si yo quito eso. Cuando lo desplazo. Ya no se me pega la superficie. Y lo puedo mover. Sin que haya ningún problema. Y se me queda. Si yo. Vuelvo a poner el pegar la superficie. Me lo. Me lo. Me lo hace como la superficie de abajo. ¿Sabes? Me lo pega. Si le quito este. Si no me equivoco. Si. Este. A través de este. Lo que lo hace. Solo me pasa. Si. Entro en. Eso. Eso. Perdón. Era este. ¿Vale? Mantiene la postura. Importantísimo. Si estamos trabajando. Pues eso. Con estructuras quizás. Un poco más complejas. Si lo vuelvo a poner. Se me vuelve a alinear al. Al suelo. En este caso plano. Si hubiera una colina. Pues me lo inclinaría. Widget de tamaño y zona. Esto no va con objetos. Los objetos no se puede modificar su tamaño. Porque si. Esto va con. Marcadores. Cuando nosotros. Añadimos un marcador. De tipo. Hortángulo. Elipse. O lo que corresponda. Con el widget de tamaño y zona. Podemos. Alargarlo en. Sus dimensiones. También nos funciona. Para. Activadores. Que luego explicaremos. Estas secciones. ¿Vale? También nos funcionan para activadores. Los hacemos. Crecer. En. En área. Como veis. Es muy parecido al widget de traslado. Lo que pasa que. Lo único que hace es crecer. Y no tiene obviamente. Eh. Bueno. Obviamente no. Perdón. Si lo tiene. Pero hay que entrar aquí. En el 3D. Si tiene. Este. Este vertical. Que es para que el área. En el marcador no lo tiene. Porque no tiene representación en el 3D. Solo en el 2D. Pero en el trigger. En el activador. Si que podemos. Ponerle una altura. Desde aquí. ¿Vale? Sencillo. Fácil. Estos son. O bueno. Son cosas que. Más que trasteando. Se. Se dominan bien. Widget de zona. No se para que lo he borrado. Porque me faltaba ese. Igual. Lo único que es un cuadrado. Y si lo queremos rotar. Lo rotamos. No tiene más misterio. Same. Para esto. ¿Vale? Muy sencillito. Y esos son. Los widgets que tenemos. Volvemos a quitar el widget. Están en. Como veis. Están en el 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual. Son muy. Muy accesibles. Vale. Nos vamos con. La cuestión de las coordenadas. Voy a mirar. ¿Qué hemos dicho? Como decía. Que dándole el espacio. Es el short key. Dándole espacio. Ah. Vale. Sí. Bueno. Tienes el 1, 2, 3, 4. Y podéis ir cambiando. Vale. Las coordenadas. Bueno. Esto es un poquillo así. A mí la verdad. Nunca me ha hecho mucha falta. Me parece un poco. Lo tiene arma ahí. Que sí, que no. Que sí, que no. Porque. Lo que hace básicamente. El cambiar de coordenadas. Te permite hacer este tipo de. Vale. Son estos widgets de aquí. Vale. ¿Qué nos permite este sistema? Vale. Pues si nosotros tenemos a nuestro pangolín este. Otro pangolín. Y otro pangolín. Y otro pangolín. Y otro pangolín. Vale. Así un poco churrios. Y yo pongo esto. Me permite cambiar a metros. Un metro. Dos metros. Y yo los pongo a cuatro metros. Pues ahora cuando yo los mueva. Me va a obligar. A hacerlo sobre un grid. Que tiene el terreno. Como veis. El grid que tiene. Vale. Es en función de. La orientación del. Del. Del propio mapa. No. Yo no puedo mover hacia aquí. Vale. Yo cogería este. Y le pondría. Pues como. Como veis. Si yo no oriento. A los fusileros hacia aquí. Pues el grid de coordenadas. Se me queda un poco. Pobre en uso. Vale. Puedo ponerle aquí. Puedo ponerle para acá. Y entonces le tengo alineado. Pero claro. Les tengo que poner. En esta dirección concreta. Si que es verdad. Que esto te sirve. Para hacer este tipo de alineaciones. Con objetos. También. Este tipo de alineaciones. Mueves todos para acá. Y entonces. Te quedan alineados. Y luego ya. Entonces tú. Giro de. Para donde los quieres. Alinear cosas. En un sistema de coordenadas. Y si esto lo cambio. Y en vez de poner a cuatro metros. Lo pongo a dos. Pues me permite acercarle. Me permite. Hacer un movimiento más ajuste. ¿Vale? Sencillo. Fácil. Para toda la familia. Lo quito. Y ya me permite mover. El personaje libremente. Como si no hubiera una cuadrícula. ¿Vale? Coordenadas de rotación. Lo mismo. Pero en angulación. Esto me va a permitir. Solo mover. De 90 a 90 grados. Para alinear. Conceptualmente. Y bueno. Tengo. 5 o 15. Pues bueno. Si quiero. Si quiero ser preciso. En una alineación. Pues está bien. No. No. No tiene más misterio. Coordenadas de escalado de área. Es uno de esos botones. Que nunca he sabido. Para qué sirve. Si os soy sincero. Este es el que. No tengo ni la menor idea. Para qué sirve. Así que. Pero. Me estoy haciendo ahora mismo una idea. Y. Igual lo descubrimos en un momento. Y puede ser que. Esto sea. 10 metros y 10 metros. Solo me deja aumentar lo de 10 en 10. Pues no. Así que si alguno sabe que sirve. Yo ese nunca lo he usado. Son. De hecho son. Widgets que no uso generalmente. Para lo del trigger. El ancho. Es lo que yo pensaba. Lo que. Pero no. No parece tener. Relación. Nunca. Como os digo. Hay algunos que nunca he usado. No sé si valdrá con un trigger. Y no con el marcador. Cosa que me parece. Sería un poco churrío. Pero bueno. Puede ser. 1, 3, things. No. Como veis. Me deja moverlo. De forma ilimitada. No me hace. Restricciones de movimiento. Pues esa es una de las cosas. Que he comentado al principio. Que. No tengo ni idea. De cómo funcionan. Si algún día lo descubrís. Me mandáis un mensaje. Porque seguro que. Seguro que sirve para algo. Vale. Continuamos. Continuamos. El. Modo vertical. Son estos modos de aquí. Eh. Perdón. Estos de aquí. Esto básicamente sirve. Para lo que os he comentado antes. Eh. Vamos a buscar un. Objeto de. Eh. Oso. Hermigón. Y por aquí el típico. Este de aquí. Este de aquí. Vale. Tenemos nuestro objeto de hormigón. Y. Nuestro personajillo. Vale. Si. Yo quito. El. Pegar a superficie. Me permite. Lo que me permite es. Que. Me va a hacer. Lo quito. No me da ningún tipo de. Restricción a la hora de. Mover. Pero si yo añado el pegar a superficie. Me da. La opción de. Se pega el suelo. Vale. Me ayuda en las colocaciones. También en el suelo. También en objetos que ya están en el mapa. Vale. Añado el pegar a superficie. Y. Pam. Claro. Cuando yo quiera hacer colocaciones precisas. Pues igual. Me lo quito a veces. Y. Dices. Bueno. Lo quiero meter así un poco y tal. Que me permite. Vamos a dejar ahora. Que me permite. El. Cambiar a modo vertical. Que no me afecte el suelo. Como ves. Ahora. Se pega. Pero me permite atravesarlo. Para que sirve esto. Si estas colocando cosas. Es una montaña. Es un poco más. Locura. Porque. Se nota mejor con un objeto más grande. Pero. Vale. Yo tengo el modo. Pegar a superficie. Aquí se va a pegar. Pero como veis. Se pega sin la orientación. Si pones a superficie. No se si con la persona lo hace. Con la persona no nos lo va a hacer. Tenemos que pegar a superficie. Y con este objeto. Va a ser tan capullo. Que no nos lo va a hacer. Nos lo va a pegar. Esto es una mierda objeto. Vamos a ver con cual nos lo hace. Estos que son rectos. Porque no nos va a permitir. Ah si. Con los saquitos. Estos de barrera H. Barrera H. Estos suelen ser los más. Tú esto lo pones. Efectivamente. Cuando lo sacas. Te lo alinea. Pero si. Tú lo subes. Te lo desalinea. ¿Verdad? Si tú le quitas esto. Como puede atravesar. No se alinea con el terreno. Vale. Si que cuando lo toca con el eje. Porque tengo esta. Se queda ahí pegado. Pero me deja seguir metiéndolo para adentro. En este caso. Pues ahora si que me lo alineará. Y si yo quito esto de pegar a superficie. ¿Vale? No sirve nada. Porque me lo alinea el terreno. ¿Vale? Es esto. Alineamiento con terreno. Y pegar a superficie. No tiene más misterio. Utilidades y no utilidades. Cuando estás haciendo. Maravillas. Por ejemplo. La típica refinería. En el mar. O cosas complejas. Bunkers y tal. Pues. A veces quitártelo te ayuda. Porque quieres pegar dos rocas. Que empiezan a hacer. Por ejemplo. Si ponemos la típica roca. Veréis que tienen. Su cuadradito amarillo. Que no representaba nada el modelo. Y luego el modelo. Empiezas a hacer tus cositas. Que si levantas. Que si empiezan a. ¿Ves? Empiezas a que se ha mover. Te empiezas a hacer tus tonterías. Mira tío. No me la alineas. Y ya las pongo yo. Como me da la gana. ¿Sabes? Ya las pongo yo. Las superpongo. Y lo que me haga falta. No me. No me desayuda. ¿Vale? Para eso sirve. Seguro que lo conocíais todos. Cambiar. Modo vertical. Y cambiar pegada a superficie. Pues bueno. Es esto de aquí. Si veis esta opción. El modo vertical. A nivel del terreno. Sobre el nivel del mar. Es este modo vertical. ¿Vale? Simplemente. Ya sabéis. Que en Aramates. Hay dos tipos de coordenadas. Bueno. Hay bastantes tipos de coordenadas. Pero las principales son. Absolutas. Sobre el nivel del mar. Y sobre el terreno. Este personaje. Este personaje. Yo le pongo aquí arriba. ¿Vale? Y tiene una altitud de cero. Pero si. No se. No se. No se. No se. No se. No se. Tiene una altitud de cero. Lo le bajo aquí. Y tiene una altitud de cero. ¿Por qué? Porque me está dando la posición sobre el terreno. A nivel del terreno. ¿Vale? ¿Qué es la posición a nivel del terreno? Pues como ya sabéis. Las. Cotas tienen su posición. Aquí habrá un 110. Si yo coloco al tío ahí. Un 110. La posición absoluta del. Del objeto. La podéis ver aquí. 0,97. Un poco por encima del nivel del mar. Y aquí. Vale. Me está dando la del ratón. Pero si la pongo aquí. 5,5. ¿Vale? La absoluta. Luego está sobre el nivel del mar. Eso para scripting es muy importante. Para esto. No. La verdad que no. Pero bueno. Ahí está. Cambiar. Pegado. A punto de referencia. Vale. Si. Tú quitas el cambiar pegado a punto de referencia. Nos pasa un poquito. Si no me equivoco. Lo que te hace es. Que. No gestiona. Bueno. En este caso no es. Lo que no te gestiona. Es. Eh. Los impactos con otros objetos. ¿Vale? A ver. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo enseño esto? ¿Cómo lo hago? Vale. Ya no es. Aunque lo tengo puesto. No. Ciertamente no lo tengo. Espera. Ahí está. Pam. Vale. ¿Cómo explico esto? Esto tiene que ver. Claro. Es que estos dos sí que funcionan. Porque tienen el cuadradito este que veis amarillo. Vale. Se ve. El típico de todos los editores. ¿No? De todo el editor. Vaya. Y el cuadradito del azul. Lo que hace es un poquito. Hace la misma referencia que esto. Pero con respecto al punto de referencia del objeto. Y digo el cuadradito amarillo. Pero no es real. Porque ese cuadradito amarillo no está exactamente en el punto de referencia. Lo que va a hacer es que. Hace lo mismo que esto. Pegar a superficie. Pero cambiar entre puntos de referencia. El problema es que. No sabría cómo deciros cuál es el punto de referencia real de un objeto. Porque. Bueno. Lo explica en una página de Bohemia. Que el box que hay alrededor no es lo mismo que lo que se pone en el editor. Etcétera. Tampoco tiene una relevancia suprema. Fase. Tengo idea de lo que es. Pero no os lo voy a explicar porque no tengo un conocimiento profundo. Básicamente esto se hace una campaña. Vale. La misión puede tener varias fases. De hecho no puede tener. Puede tener más de estas cuatro. Tú puedes editar las fases con diferentes entornos completamente. Y hacer un cambio entre fases. Los jugadores tendrán como una pantalla de carga. Y pasarán a la siguiente fase. Puedes tener incluso más fases que estas. Son las definidas por defecto. Yo no hago misiones. Con fases. Ni hago misiones de campaña. Con lo cual. O sea campaña me refiero a que juegues una. Te salgan el editor otra y otra y otra y otra. Eso. Sí, sí. Lo de las fases es. No. Lo de las fases puedes ponerlo en multiplayer también. Pero. La de la campaña no. Las campañas tienen que ser single player obligatoriamente. Bueno. Hay una forma de hacer campañas multiplayer. Pero no es esta. ¿Vale? Pero las fases sí que creo que funcionan en multiplayer. Tampoco te lo aseguro. Porque. Es algo en lo que no me he metido. No es muy interesante para. Lo que vais a hacer seguramente casi todos vosotros. Que es editar para un clan. Que vais a hacer la misión. La vais a jugar. Se va a acabar. Y no hay. Pasamos a la siguiente fase. Me hace una carga. ¿Sabes? No tiene mucho misterio. Tipos de recurso. Están a la derecha. Son el F1, F2, F3, F4. Que ahora los echaremos un vistazo. Vista. Bueno. Centrar y posicionar en auditoria. Súper útil. Pero súper útil. ¿Eh? Tenéis aquí el control R. Le dais a darle. Igual descubrís algún paraje interesante en alguno de los mapas. ¿Vale? Y empiezo a haceros esto. Tan simple como esto. Hasta que encontréis un paisaje espectacular. ¿Vale? No tiene más misterio. ¿Centrarse en la entidad seleccionada? No sé si tendré alguna. Efectivamente no la tengo. Vamos a seleccionar una que haya por aquí. Te vas a la F. Y te lleva. No tiene más misterio. ¿Tendrán en el jugador? Inicio. Lo mismo. El jugador es el que sale con rojo. Cambiar mapa. Cambiar texturas de mapa. Lo que os he enseñado antes. M y control T. ¿Vale? Súper sencillo. Voy a ver que habéis escrito. Sí, sí. O sea. Eso es un aleatorio que puede salir. Puede salir en una roca. Como en un árbol. Como tal. Si le vuelves a dar. Pues te hace otro aleatorio. Y a saber dónde tenías el paisaje anterior. Hay gente que. Por lo que he visto en foros. Que hace muchas. Screenshots así. Hace así. Hasta que encuentra. Un paisaje bonito. Y pone cuatro tiros. Haciendo cuatro cosas. Y fotito. Al photoshop. Y para twitter. Entonces. Cambiar texturas de mapa. Es lo que os he explicado. Modo de visión. Le das a la N. Pues lo tienes. Nocturna. Perdón. Nocturna que no vamos a ver un que agarro. Porque es de día. La térmica. Y la normal. Igual que en el juego. Para poder ver. Pues cuando lo haces de noche. Para poder ver algo. Que si no. No te pispas. Cambiar linterna. Básicamente esto es lo que hace. Esto está bastante interesante. Una de las herramientas chulas que tiene. Cambiar linterna. Que lo puedes hacer desde aquí. Todos estos están aquí. Digamos que te da un foco de luz. Donde. Donde estás editando. Además. Si os dais cuenta. Haz otra cosa más. Y es que así. Tú estás viendo. La iluminación original del mapa. Con sus cositas. Pues si. Tú quieres. Si tú estás editando. Y no quieres verlo así. Te puedes poner la linterna. Uy. Y te enfoca un poco a lo que estás haciendo. ¿Vale? Porque quieres mantener un poco la ambientación. Porque estás haciendo alguna ambientación chula. Lo que sea. Utilidades. Cambiar etiquetas de posición 3D. Pues mira. Sinceramente. Ni la menor idea. Ni la menor idea. Creo que le he dado y he hecho algo. Pero este es uno de esos que nunca uso. Ah. Vale. Sí. Perdón. Lo estoy viendo ahí. O te marca los lugares o no te los marca. Ya ves tú. Una utilidad suprema. Así me quita los lugares. Y así me dice que estoy en el. Basete de Stratis. Los lugares que son las localizaciones básicamente en el mapa. Un día podemos hablar también de eso. Las locations. Una cosa muy interesante. Para scripting sobre todo. Vale. Activar desactivar vegetación. Pues. Ojo. Es visual. No es in-game. Esto es visual. O sea. No vais a entrar y no hay vegetación. Sino que. Si estás editando. Pues en un bosque denso o algo. No sé para qué lo ha puesto realmente bohemia. Porque ellos no tienen ningún mapa bosque denso. Hasta que salió de Andanua. Lo quitas. Y editas tranquilamente. Vale. Buscar. Buscas un explorador de cursos. No lo he usado nunca. No sé cuál es su efectividad. Bueno. Igual alguna vez lo he usado. Pero rara vez. Buscar en la lista de entidades. Te busca en esta lista de aquí. Interfaz. Pues bueno. Esto. Lo que haces es. Estos dos últimos son una tontería. Consejos del juego. Widgets de navegación. Consejos del juego. Es la enciclopedia. Que te saca el juego también cuando estás jugando. Y en el retroceso. Dejas la interfaz limpia. Haces una screenshot. Así. Para poner en el briefing o lo que sea. Sin entrar en in-game. Y ahí. Y R. Te sacan lo de recursos. Y lo de la lista de entidades. Con la E. Sacas y quitas lo de las entidades. Con la R. Sacas y quitas esto. Vale. Sencillo. Fácil. Para la familia. Sin ningún tipo de problema. Esto. Lo vamos a despejar ya. Las entidades. Es un buscador. No tiene más sentido. O sea. No tiene más misterio. Estos son los. Los. Las location. Doble clic y te vas. No tiene ningún tipo de misterio. Te vas a las diferentes localizaciones de un mapa. Que son las que ha definido el editor. El editor del mapa. Ojo. El editor. Como nosotros. Y en entidades. Pues lo que has colocado. En Bluford. Lo que has colocado en Bluford. En Offord. En Independiente. Si pones algo en vacío. También te sale por ahí. Pero en su correspondiente tal. Vida ambiental. Activadores. Sistemas. Cada cosa en su sitio. Y puedes hacer. Como veis es una lista. Puedes hacer tu. Es un grupo. Que tiene un fusilero. Doble clic. Saca los atributos. O F. Y vas a una entidad seleccionada. Como hemos dicho antes. Un buscador. Tienes aquí el propio buscador. Que es lo que hay arriba. Puedes hacer un. Maximizar todo. Minimizar todo. No tiene más misterio. Lo explico ya. Para dejarlo explicado. Mismo por aquí. Esto no es tanto como un buscador. Sino lo que tienes disponible. En F1. Tienes los objetos. Individuales. Que se dividen en Bluford. Todas las facciones Bluford. Con sus. Cartilleros. Sus cositas. Sus fusileros. Sus facciones. Sus vehículos y demás. Offord. Tres cuartos de lo mismo. Independiente. Tres cuartos de lo mismo. Civil. Tres cuartos de lo mismo. Este botoncito. Es súper importante. Si tú quieres que un vehículo. Sale por defecto con tripulación. Si por defecto quieres que salga con tripulación. Lo quitas. Sale vacío. Y si mantienes pulsado alt cuando lo vas a poner. Haz lo inverso. Sencillo. Y vacío que tienes por todo el mejunje de. De. De objetos. ¿Vale? Todo el mejunje de objetos. De todos los mods. Aquí. Si tú dices. Guau. Es que quiero buscar una cosa del J-Bat. Precisamente del J-Bat. Y imagínate que aquí no pone J-Bat. Porque hay mods que no lo ordenan bien. Por ejemplo aquí RHS. RHS. No sabes cómo buscar aquí. Realmente. Qué es del RHS. Pues te puedes venir aquí. A filtrar por mods. Coges el RHS. Quistero por aquí. Y coges el Gref. Y pam. Y tienes todo lo del Gref. Le das a minimizar si quieres. Te salen estos solo del Gref. Accesores de armas. Supresores. Armas. Bueno a ver si tienen alguna cosa. Señales. Banderas. Pam. Y esto es del Gref. ¿Vale? Esto está bastante chulo. Pues eso para. Cancelas aquí. Cancelas la búsqueda. Tal. A veces se bugea. Empecéis a clicar aquí los chismes. Y te vuelve. O sea. Me refiero a que se bugea. Que lo quitas por ejemplo. Y se queda todavía buscando el Gref. Empiezas a cambiar entre sitios. Y te vuelve. Vale. Grupos o composiciones. Cuando se trata de una facción como OTAN. O sea. Perdón. Como Bluford. Offord. O independiente o Civil. Pues son grupos. Simplemente. Civil no tiene. En este caso. Si tienes algún mod que los ponga. Pues que es un grupo. Pues un conjunto de peña. No tiene más misterio. Definido por. Por el mod. Vale. No tiene más misterio. Si que es diferente para. Para vacío. Para vacío. Para la facción vacío. Que son. Composiciones. Que vienen a veces con los mods. Vale. Y. De por sí. Las composiciones. Que. Dedicaremos. Un. Un día entero. Bueno. O sea. No un día entero. Pero sí que. Una sesión más concreta. Pues nosotros. Por ejemplo. Aquí tenemos la composición. De. De nuestros. De nuestros. Perfiles. Para. Cuando yo quiero poner. Para cuando va a jugar al GCV. Y quiero poner todos los monigotes. Para no tener que hacer la mano. Pum. Tengo mi composición. Con. Cada uno es médico. Es lo que es. Y te guarda todo. Jaula. Pues no sé que hice aquí. Una jaula. Pues mira. Una jaula. Vale. No uso mucho las composiciones. Como podéis ver. Eh. Bien. Activadores. Pones una. Joder. Una más pequeña. Disculpadme. Me. Me han llamado un momento. Vale. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Porque si no. No hay dios que. Vale. Este es el activador. Eh. Activador. ¿Qué significa? Pues que en este área. Yo puedo controlar. Diferentes cosas que pueden pasar. Selecciono. Alguna opción. Por ejemplo. Final 1. Que va a sacar el final 1. Cuando. Se complete. Activación por ejemplo. Cualquier jugador. Cuando cualquier jugador. Este presente. Que es lo que dice aquí. Se lanza el final 1. O. Por su. En su defecto. El código. Que yo ponga aquí. Bueno. Ya explicaremos más detalladamente. Los activadores. Y. La maravilla que pueden llegar a hacer. Vale. Puntos de referencia. Tan sencillo como que a la IA. Tú puedes coger. Y darle un punto de referencia. De avanzar. Si mantienes pulsado el control. Te permite poner el siguiente. Puntos de referencia son. Los conocidos como waypoint. Son. Acciones. Que puede llevar a cabo. La inteligencia artificial. La IA. Vale. Como veis. Algunos mods. Ponen algunos. Especiales. El RH se pone los suyos. El AC pone los suyos. Generalmente. Funcionan de aquella manera. Bueno. Son. No son. Súper buenos. Pero se pueden hacer cosillas con ellos. Vale. No tiene. Tampoco hay mucha. Variedad. Bueno. No se pueden hacer ninguna cosa. A ver. No se puede hacer nada con ellos. Cuidado. Lo he dicho así. De repente. Vale. Vale. Okísimo. Nos vemos. Vale. Disfrutad. Que estaba leyendo ahí el tese. Vale. Nos queda. Por aquí. Sistema. Son los módulos. Los módulos. Hacen. Digamos que son. Funcionalidad. Que generas. Desde el editor. Me explico. Y me voy al más sencillo. Te vas a. Torno. Editar objeto del terreno. Lo pones encima de esta casita. La ocultas. Y esa casita. O sea. Cuando inicias la partida. No la va a ver. Va a ver nadie. Por eso decía antes. Que se podía modificar el terreno. Relativo. Se puede modificar el terreno. Relativo. Que puede hacer otro. Por ejemplo. En efectos. Armamento. Trazadora. Pues. Yo oriento la trazadora por aquí. Y esto. Va a ver. Esa trazadora. Era en este sitio. Que vinculado con un trigger. Pues igual la puedo generar. Cuando. Pase alguien por ahí. Vale. Son. Funcionalidades. No digamos. Cosas que. Que. Que van un poco más allá. De colocar objetos. Vale. Explicaré. Un día entero será. Explicando modos de estos. Porque hay muchos. Hay muchos que son. Muy chulos. Y hay muchos que son. Una mierda. Pero explicaremos así. Un conjuntillo de ellos. Incluso algunos de. De los mods más comunes. Hace. Alive y cosas así. Bueno. Alive. Eso da para. Pon un par de clases enteras. Así que cuidado. Pero vamos. Que haremos algo. Entidades lógicas. Digamos que son. Objetos. Digamos. Es como explicarlo. También. Algunos tienen funcionalidades. Pero digamos que son. Objetos con una funcionalidad aparte. Estos ya son objetos. Son entidades. Son por ejemplo. Como un jugador. Lo que pasa que es un modelo. Y que se le pueden hacer. Se le pueden vincular ciertas. Acciones. O efectos. Lo explicaremos más. Más adelante. ¿Vale? Esto tiene su. Su. Su chispilla también. Hay uno muy típico. Que es la lógica del juego. Que. Si os habéis bajado algún script. Por ahí. Lo único que. Perdón. Es este. No este. Es este. Por ejemplo. El famoso. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Había un bot de español. Que te decía. Que obligatoriamente. Tenías que tener. Una logic. Que se llamase server. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es una entidad. Digamos que es como. Si tuvieras un cliente más conectado. Que se llama así. Y le puedes usar. Puedes hacer cosas. Hablando de scripting. Puedes hacer cosas. Que harías con un cliente más. Pues ponerle variables. Ejecutar cosas en él. Bueno. Lo miraremos más adelante. Si os apetece. Pero. No suelen ser de utilidad. Para misiones convencionales. No demasiado. Y marcadores. Bueno. Marcadores. Tienes. Esta sección de zonas. Rectángulos. Puedes hacerles. Cambios de colores. Y demás. Esto es para briefings. Y demás. Cambias el shape. Cambias el alfa. Y te queda un marcador un tanto diferente. Puedes un poquito menos de alfa. Te queda un poquito más transparente. Etcétera. Etcétera. Y iconos. Ya sabéis que hay muchos mods. Que meten aquí. Muchos iconos. Vale. Tenemos. Pues los del MRH satélite. Que pone esto aquí. Que le puedes cambiar el color. Y le puedes poner verde. O kaki. O lo que quieras. Tienes los dibujos estándar. Que los utilizamos. Muy a menudo. Todos en todas las misiones. Marcadores que te puedes hacer personalizados. Y. Un largo etcétera. Vale. Algunos mods ponen cosas. Cosas suyas. Vale. Y voy a seguir con la barra de arriba. Porque quiero acabar a las 12 más o menos. Para que no se nos haga muy largo. Y fin. Quitamos por ahí. Vale. Este botoncito de aquí. Por cierto. Súper inútil. Un tutorial que no sirve para nada. Así como comentario. Que me lo he visto ahí con el chisme rojo. Vale. Nos vamos a atributos. Atributos definimos. Todo lo que os había comentado. Que se ponía en el description. Lo ponemos todo desde el editor 3D. Título de la misión. Quien es el autor. La imagen vinculada. Como hemos hecho antes. Para ponerla en la pantalla. Pues igual. Esta será la imagen que verás. Cuando carga. Esta vista general. Es. Esta vista general. Es la que coge por defecto. Cuando no hay otras. Cuando no están estas dos. Vale. Que te vale para la pantalla de carga también. Vista general. De bloqueo. Esto es en la selección de misiones. La imagen y el texto. Y en la pantalla de carga. Pues cuando te carga. Propiamente dicho. Que te pone descargando. No sé cuántos megabytes. Y luego te sale la imagen. Vale. Estados. Esto normalmente lo tendréis definido. Desde el servidor. Mostrar informe. Mostrar informe. Activar guardado. Ya sabéis que el guardado de arma 3. No sirve para nada. Lo puedes quitar desde aquí. Y te evitas poner el enable saving. En el init. Que tiene mucha gente en las misiones. Enable saving. Falso. Pues lo mismo. Es esto. Mostrar mapa. Bueno. Eso si lo quitas. Pues nadie puede mirar el mapa. Bueno. Son ese tipo de cosas. Que lo puedes añadir. Pues si en alguna misión. Tienes alguna funcionalidad concreta. Y dices. Pero no quiero que vean GPS. Aunque. Aunque. Aunque lo tengan. ¿No? Pues. Se lo cancelo. O lo que sea. Y eso. Eso no tiene mucho más misterio. Puedes forzar el vuelo avanzado. Por ejemplo. Son opciones. Vale. Estos son opciones de. Digamos de. Lo llaman de dificultad también. En algún sitio. Pero no es tanto como dificultad esto. ¿Sabes? Porque esto. Si lo quieres ver o no. Y lo fuerzas desde la misión. Luego el server. Te lo pueden cambiar. El orden. Ya sabéis. Que cuando. Fuerzas este tipo de parámetros. El orden es. Lo que diga el server. Si el server lo tiene abierto. Lo que diga la misión. Si la misión lo tiene abierto. Lo que diga el cliente. Que tenga configurado. Si lo puede configurar. Vale. Consola de depuración. Mi recomendación es dejar. Solo disponible en el editor. O solo disponible. Para el anfitrón. O administrador conectado. Disponible para todos. Es que todo el mundo. Puede hacer. En escape. No he hecho escape. Aquí he hecho control de. Pero puedo hacer escape. Y ejecutar cosas aquí. Si tenéis una misión. Y yo que sé. La habéis hecho. Cooperativa. Igual multiclanes. Y tal. Hay gente que puedes aquí. Poner sus cosas. Vale. Es una medida de seguridad. Básicamente. No tanto por. Que te puedan hacer la misión. Sino también porque. Se pueden ejecutar cosas dañinas. Para el server. Si no tienes firmado. Lo que sea. Esto es una herramienta de desarrollo. En principio. Misión no la deberías tener. Con lo cual. Yo diría que siempre. Disponible en el editor. O para un adfitrión conectado. Si siempre va a ser alguien de los tuyos. Desbloquear. Aquí puedes poner una serie de variables. Para que se activen. Para que se activen. Directos puntos de la misión. Tenía que ver con lo de escenario. Fases de la misión. Tampoco voy a entrar. Porque no es interesante. Esto es. Algo parecido. Intentaron ponerlo. El init.sqf. Que os he explicado antes. Pues en teoría. Tú lo que pones aquí. Hace lo mismo. Lo ejecuta en el init. Si tienes aquí escrito. Y encima init. Va a ejecutar siempre. Lo que tengas por carpeta. ¿Vale? Siempre. Es más potente siempre. Lo que tengas por archivo. No os recomiendo para nada. Escribir aquí. Porque funciona. Cuando quiere. Esto es una escopeta de feria. ¿Vale? Además de que. Si tú aquí escribes. Intentas hacerlo. Le das a enter. Para hacer un enter. Para escribir tú cómodamente. No tiene ningún tipo de. ¿Habéis visto lo que me ha pasado? Me han dicho que ok. No tiene ningún. No puedes hacer ningún tipo de. De líneas. Ni de estructuración. Y en cuanto tengas 20.000 líneas. Esto va a empezar a ser. Un cisco padre. ¿Vale? Y modificar algo aquí. Es una locura. Mucho mejor. Init.sqf. Y. Y. Y lo generas ahí. ¿Vale? Alianzas independientes. Simplemente. Esto quiere decir. Que el bando independiente. Que es el verde. Si va a ser enemigo de Offord. Y si va a ser enemigo de Bluford. Si lo pones aquí. Es amigo de los dos. Ahora es enemigo de Bluford. Ahora es enemigo de Offord. Y ahora es enemigo de los dos. Y. Vinalizar el archivo de escenario. Que es lo que nos comentaba antes Turi. O Spy. Que no me acuerdo. Creo que Turi. Que estaba. Que es la opción de guardar. Vinalizar o desvinalizar. Me recomiendo. Como os he dicho antes. No vinalizar nunca. Vale. Estos son los atributos generales. Entorno. No hay mucho que explicar. Fecha y hora de la misión. Tiempo de la misión. Previsión del tiempo. Aquí puedo disponer. Por ejemplo. Esto es a una hora y 26 minutos. Y 19 segundos. Se va a ejecutar un cambio de tiempo. ¿Qué cambio de tiempo? Pues. Si yo tengo nublado. Inicial de 30. Va a pasar a 61. Si tengo un inicio de nubla 18. Y esto. Va a pasar a. Pues esta que pongo aquí. Que es la de abajo. ¿Vale? Como veis. Se repiten. Uno es el inicial. Y otro es la previsión. Y aquí es lo mismo. Inicial y previsión. Lo mismo para lluvia. Que la puedes anular manualmente. Para que no haya lluvia. Aunque pongas un. Por ejemplo. Pones un nublado del copón. Y. Si tú quitas esto. Normalmente va a empezar a llover. No lo oís. Porque tal. Pero está lloviendo ya en el juego. Pero lo quitas. Y lo cancelas. ¿Vale? Rayos. Lo mismo. Que hagan rayos. Olas. Bueno. Podéis poner aquí. La barbaridad máxima. Que. Que el mar. No se va a mover. Más de. Medio centímetro. ¿Vale? Las olas en armatres. No. No hacen la gran cosa. La verdad. No se va a poner una marejada. Que flipas. Viento. Cuidado los que juguéis con ace. O. O alive. Porque esto lo toca mucho. Hostia. Tú. Como están saliendo los truenos. Y eso voy a quitarlo. Vale. Los que juguéis con ace o alive. Esto lo modifica. Si tenéis puesto. Configurado. Random clima. Del ace. Da igual. Lo que pongáis aquí. Os lo va. Os lo va a quitar. Os va a hacer lo que le da gana. Si queréis. Si un clima muy concreto. Un vieto muy concreto. Porque habéis preparado un tiro. Para el tirado. O el pan francociador. O algo. Pues os recomiendo. Que quites el clima del ace. Si no. Esto lo dejas en quitas así. Y que el ace haga lo que quiera. ¿Vale? Esto es simplemente entorno. Esto es sobre todo. Para. Para dar ambiente a las misiones. Para cambiar un poco. Climatología. Que siempre. Bueno. Es muy habitual jugar en seco. O de noche y seco. Pero se le puede dar otro tipo de ambientes. Multijugador. Bueno. Esto lo resumimos rápido. Tipo de juego. Máximos y mínimos. Resumen. Que va a ser la descripción que salga en el lobby. Activaría. Si lo quitas. Los slots del lobby. Salen sin IA. Yo siempre lo quito. Asignación automática. Cada vez que entre un jugador. Le va a asignar un slot. Vale. Esto de reanimación y tareas. No lo voy a explicar. Porque no creo que nadie juegue con la reanimación del vanilla. Y lo de la tarea es igual. Reaparecer. Esto es lo mismo que os hablaba en el description. Que si pongo base. Reaparezco donde yo he puesto el marcador. Que si pongo. Reaparección en posición personalizada. Es eso del marcador. Si pongo en posición de muerte. Vas a reaparecer donde has muerto. Aquí puedes configurar varias cosas. Y bueno. Ya hablaremos si acaso. De cómo configurar un respawn más complejo. Lo que sea. Y el retraso de reaparección. Lo que vas a tardar en reaparecer. El vehículo lo mismo. Lo que va a tardar en reaparecer. Un vehículo que esté puesto con el módulo de reaparección de vehículos. Si quieres mostrar el marcador. Te quedan 5 segundos. Permitir reparación manual. Quiere decir que si yo le doy a escape. Voy a poder darle a reaparecer. Y bueno. Activar cambio de equipo. Que te permite cambiar de equipo al morir. Y permitir puntos de guía. Estas son cosas un poco más. No suelen tener mucho que ver. Para las Milsim. Que estoy casi seguro. Que es lo que editáis casi todos. Rendimiento. Esto lo vamos a dejar para cuando hagamos optimización. Cuando hagamos una optimización de una misión. Vamos a entrar en esto de rendimiento. Porque está muy relacionado con ello. Esa la vamos a reservar. Herramientas. Consola de depuración. Como os he dicho antes. Visor de funciones. Visor de configuración. Visor de animaciones. Cámara. Y manual de campo. Bueno. Cámara. Es esto. Vale. No tiene más misterio. Para hacer screenshot y tal. Y le das escape. Y le das a cerrar cámara. Si no me equivoco. Pero parece ser que me equivoco. Nunca la había abierto la verdad desde el editor. Pero parece que se escape salir. Ah vale. Volverán desde el editor. Pensé que iba a poner cerrar cámara como in-game. Pero no. Vale. Estas herramientas las vamos a revisar más adelante. ¿Vale? Porque esto es más para scripting. Esto también. Para buscar clases. Visor de animaciones. Bueno. También es un poco más complicado. Todo esto es digamos más orientado ya a algo más avanzado. ¿Vale? Así que no lo vamos a mirar ahora. Ajustes. Preferencias. Son tus preferencias de juego. Es decir. Preferencias un poco del editor. Mantener el terreno. Inicio de mapa. Preferencias del editor. Personalización. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Opciones de vídeo, sonido y juego. Son las mismas que tenéis in-game. Para configurar. Y los controles. Lo mismo. Os lo da aquí también. Porque hay cosas que también son configurables en el editor. Y add-on options. El mismo. Que utilizáis cuando configuráis en. En. Vuestro cliente. Lo único que estáis en la pestaña de cliente. ¿Qué hacéis si lo ponéis aquí en missions? Y configuráis aquí en missions. Que va. Como os he explicado antes. Cuando haces este tipo de configuraciones. Va primero lo que ponga el server. Ya sabéis que en el server podéis poner un cbasettings.sqf. Y lo. Que diga el server va a misa. Pero si por ejemplo hay una. Por ejemplo. Hace gafas. Y pone. Overwired clients. Bueno. Overwired mission. Pues no. Yo tengo puesto que en mi server. La misión. El tío puede decidir. Si. Si muestra limpiar gafas. En el menú de interacción o no. Vengo a la misión. Y digo. ¿Lo dejo libre para el cliente? No. Voy a decir que se muestre sí o sí. Y lo pongo aquí. Luego me arrepiento y digo. Bueno. Quiero que sea libre para el cliente. Lo quito. Lo debo aceptar. Y esta configuración queda. En mi pestaña de misión. ¿Vale? Es configurar los add-on options desde la misión. Súper sencillo. Como haríais para configurar un server. Jugar. Jugar en primera persona. O sea. En primer juego. En single player. En single player con instrucciones. Nunca lo he jugado. La verdad si os soy sincero. Multijugador en posición de la cámara. Un poco inútil. A no ser que quieras hacer screenshot y demás. Espectador en primera persona. También un poco inútil. Y la más importante. Multiplayer. Lo único que haces aquí. Es abrir una especie de mini server para ti. Para probar el multiplayer. No tienes por qué activar esto. ¿Vale? Esto. Aunque tú lo pongas en LAN. Ya estás ejecutando en multiplayer. Si tú abres un servidor hosteado. Pero no en el editor. Sino. Desde el menú principal del arma. Sí que tienes que usar internet. O sea. Tener puesto aquí lo de internet. Y. UPNP. Pero para probar. Puedes poner LAN. Yo por costumbre. Sí que lo pongo. Y lo tengo puesto. ¿Vale? Y este es el nombre de tu PC. Nadie se puede conectar a ti si abres un servidor. Desde el editor. ¿Vale? Eso no lo han corregido. O sea. Nadie se puede conectar a ti. Solo estás abriendo un multiplayer simulado. Y ayuda. Pues. Documentación. Scripting. Wiki de la comunidad. Foros. Feedback. Dev Hub. Todo esto. Os lleva. Pues a cosas de. De bohemia. Están aquí vinculadas. Category script. ¿Veis? ¿Vale? Y. Y yo creo que no me queda nada. Efectivamente. No me queda nada que explicar de lo que es el editor. Así que esto sería una explicación rápida de cómo montar un proyecto. Tú aquí ya a partir de aquí dirás. ¿Qué puedo hacer yo con esto? A partir de aquí puedes editar mapa. Lo que es el inicio de una misión. Y tienes un concepto de cómo estructurar una carpeta de misión. Y qué mods puedes o no querer utilizar. Y ese es nuestro primer. ¿Cuál? ¿Perdón? No entiendo muy bien eso. Si me podéis decir. Un poquito a qué referís. Esa pregunta. Lo del inicio del juego no hay ya. Hostia. No. No. El init de objeto. ¿Qué le pasa al init de objeto? En atributos. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Perdonad. Es que no entiendo la pregunta. Podéis hablar si queréis. Decía. O sea. Cuando. Has dicho que el init. De una ia. ¿Vale? Cuando tú estás en el editor de Den. Y quieres poner algo en el init. De esa ia. ¿No? Que no te hacía muchas veces caso. No. Perdón. No es lo mismo el init de la ia. Que del objeto. Que el que os he enseñado. El que os he enseñado. Está en general. Y está aquí. Esto es el init. Este es el init de la misión. Y equivale. Al archivo. Al init. Ese. El init.sqf que os he enseñado. Que es. Vale. Me he equivocado yo. Este de aquí. Efectivamente. Ese es global. Lo que he dicho es que. Pues eso. Que es una escopeta de feria. Y funciona cuando quiera. El de los objetos. Cuando haces doble clic. Y abre su init. Se va a lanzar. Eso ya hablaremos. De. Ya hablaremos de. De ese init. Vale. Y ya que estamos. Voy a hacer un repaso de esta pantalla. Y. Y sería la última. Vale. Porque luego cada objeto. Tiene su pantalla. Que si que es verdad. Que esta es importante. Para. Para hacer ciertas cosas. Tenemos. Lo tenemos todo siempre organizado. El tipo es. La clase. Si yo lo cambio aquí. El tío va a cambiar. Ahora. Lleva una T. Vale. Esto es el nombre de variable. Ya nos meteremos más adelante. Pero es un nombre que le das. Único. Para hacer referencia. Soldado. Soldado. Uno. Y nadie puede llevar. Más ese nombre que él. Este sería el init. La transformación. Es la posición que tiene. Y la rotación. Si yo aquí le meto un 90. Pues. Va a hacer lo correspondiente. O sea una mierda. Radio de posición. Quiere decir que cuando. Si yo pongo un 5 metros. Quiere decir que cuando se genere. En misión. Igual no se genera exactamente aquí. Sino en 5 metros. A la hora de onda. Aleatorio. Controlable. Si puede controlarlo el jugador. Cuando es single player. O si es jugable. Esto lo necesitas siempre. Para poner los jugadores. En. En el lobby. Y el nombre que va a tener en el lobby. Es el nombre que va a tener en el lobby. Si le pones el arroba. Alfa 1. Va a ser. El nombre del grupo. Alfa 1. Tiene que ser el líder del grupo. Para que esto funcione. Y así organizas el. Ese es el nombre de su grupo. Para que te salga en multiplayer. Estados. La habilidad. Esto vale para la ida. Salud y blindaje. Munición. Ya sabéis que esto lo que jugáis con el AC. Es relativo. Porque el AC hace sus propios cálculos. Vale. Pero. Tería una. Ya con la habilidad a tope. Pues. Te mata las de cuenca. Con una 9 milímetros. Y. Te jodes. Es la misión. Alive. Orbat. Loadout. Lo hablaremos. Eso. Eso viene dado por un mod. Estados especiales. Lo de la simulación dinámica de despertar. Entraremos. Cuando hagamos lo de rendimiento. Que. Porque va muy relacionado. Vale. Activar simulación. Lo que hace es que este objeto. No tenga físicas. No tenga una simulación como tal. En este caso. Si pones un jugador sin simulación. No va a poder hacer nada. Pero si tu pones un objeto. Sin simulación. Bueno. Banderas. Como comprendas. No me da mucho juego. Pero si pongo una roca. Yo pongo esta roca. Y yo la pongo sin simulación. Que además. Cuando veis. Que si le quito la simulación. Se pone rojita. Yo voy a venir aquí. Cuando voy a intentar subir. No me va a dejar. Me vale. No voy a tener interacciones con ella. Y si viene una IA. Que no es un jugador. Si es una IA. La va a atravesar. No la va a interpretar. Muy cuidado. Mucho cuidado. Cuando hagáis bunkers y cosas. Porque la IA. No lo va a interpretar como un objeto. No tiene simulación. Y lo va a pasar. Muchas veces. Nos confundimos. En dicen. Le he puesto con elevación. Voy a quitarle la simulación. Para que no se caiga. Hay objetos. Que no tienen gravedad. O sea. Esta roca. Yo la pongo arriba. Y la pongo con simulación. Y sigue sin tener gravedad. Se va a quedar ahí. Pero si me intento subir. O intento atravesarla. No puedo. Hay que diferenciar un poco eso. La simulación con la gravedad. La física. Mostrar el modelo. Esto quiere decir. Que cuando yo entre en game. Aquí no va a haber esta roca. Va a estar. Como objeto. Pero no se va a mostrar. Por. Yo que se. Si quiero hacer un objeto fake. Igual quiero ponerle una adacción a esta roca. Pero no quiero que se vea. O algo más pequeño. Y activar daño. Pues que no reciba daño. Esto en una roca da igual. Pero en un muro. Puede hacer que no se caiga. ¿Vale? Cuando le haga. Cuando le tenga una explosión cerca o no. ¿Vale? Presencia. Probabilidad de superescencia. Si pongo un 20%. Hay un 20% de probabilidad. De que esta roca esté. Cuando inicie la misión. O no. Condición de presencia. La puedo poner. Puedo poner en 100%. Y que tenga una condición. Si. Mi soldado se llama Pepito. Pues esta roca. Aparece. Si no. Pues no aparece. Opciones de la ace. Son de la ace. No voy a explicar nada de esto. Y ace arsenal. Es de la ace. Así que esto ya para otro momento. Bien. Pues por mi es todo por hoy. Si tenéis alguna cosa. En la que queráis hacer hincapié. Algún módulo. O. Algo. Podéis dejarlo. Ya os digo. En el discord. Preguntas. Así. Relaciones con edición. O si queréis que. Enfaticemos. En alguna cosa concreta. Nosotros. Sin problema. Cuando llegue el momento. Porque igual. Hay que explicar algunas cosas previas. Cuando llegue el momento. Lo. Lo revisamos. Pasamos por encima. Si os parece. Si. Si. Gracias.